Bueno pues antes que nada sean bienvenidos y bienvenidas todas agradecemos muchísimo al maestro Aurelio que nos esté invitando a este curso que va a impartir Gabriel Calles, nuestro colega hipnoterapeuta. También agradezco a Mimo por todas las facilidades técnicas para poder realizar este pues primer curso en esta modalidad para todos los que hemos tenido la gran oportunidad de ser discípulos y alumnos del maestro Aurelio Mejía en todo el mundo. Muchísimas gracias. Yo soy Candy Raygosa, les saludo desde Chetumal, desde México y para mí es un gran honor tener la oportunidad de presentar ante ustedes el día de hoy a mi colega Gabriel Calle Osorno. Él es fundador y director de Medizanar Salud para el Alma, conservacionista ambiental, director del programa de rescate ambiental. Cuenta con varias especializaciones en ciencias sociales y humanas en Columbus, Georgia, Estados Unidos, en hipnoterapia y regresión de memoria en la Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada, Maldita España. Es especialista en terapias como la terapia del duelo, terapia del perdón, terapia de conflictos de pareja, terapia de regresión hipnótica. Es maestra en hipnosis clínica y en terapia de regresión de memoria desde 1995. De médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, odontólogos, bacteriólogos, ginecóps, tetras, nutricionistas, enfermeras y terapeutas. Es conferencista en temas espirituales, de crecimiento personal, de hipnosis clínica y terapia regresiva a nivel nacional e internacional en Atlanta, Rome, Kinshaw, Marieta Ioria, Philadelphia, His, Stromberg, en Pensilvania, en New York City, West, New York, Orlando, Miami, Boston y Washington y Guayaquil, Ecuador. Y es autor de varios libros, me voy a permitir compartir los títulos, Sana tu alma a través del amor, la regresión hipnótica como método terapéutico, técnicas para acceder a la regresión hipnótica, la oración, el más grande poder del universo, el perdón, el milagro más grande de la humanidad. Y tiene su sitio también en internet que es www.terapiaderegresion1.wixit.com. Les dejaré el link en el chat del grupo porque si ustedes quieren después consultar su página web, ahí pueden también encontrar datos sobre nuestro querido colega Gabriel Calle, que nos va a dictar el día de hoy esta hermosa conferencia. Bienvenido, Gabriel. Tiene el uso de la voz. Más tardecito, estaremos un pequeñito receso para platicarles de un curso maravilloso que está formando el maestro Aurelio junto con mi colega Mimo Leone y con Jader Núñez. Es un curso único en su tipo, pero más adelante con muchísimo gusto le daremos el uso de la voz al maestro Aurelio para que nos platique de este curso que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Pues sin más preámbulo, le damos el uso de la voz al maestro Gabriel e iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doña Calle. Buenos días para unos, buenas tardes para otros y buenas noches para otros. Antes de iniciar esta conferencia instructiva, quiero saludar a mi amigo personal, colega y mentor, el doctor Aurelio Mejía Mesa, y darle las gracias por haberme invitado a su programa de charlas terapéuticas y por darme la oportunidad de transmitir mi conocimiento y mis experiencias. Quiero también dar la bienvenida a todos los alumnos, alumnos y seguidores de don Aurelio Mejía que hoy están conectados para recibir esta conferencia y que nos siguen desde México, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Houston y Nueva York en Estados Unidos, desde Canadá, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, España, Francia, Suiza, 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 Suiza e Italia. Y la bienvenida también para mis alumnos y exalumnos aquí en Colombia y en Estados Unidos que hacen parte de la gran familia Medizaná. Esta conferencia instructiva está sustentada en los cientos y miles de pacientes que yo he atendido durante estos 25 años de profesión. También está sustentada en pacientes que han estado en muerte clínica, en pacientes que han regresado de estados de coma. También en los libros de la doctora Elizabeth Kuhler-Ross y de otros muchos autores de experiencias de la muerte a nivel mundial. Esta conferencia lleva para los asistentes un regalo de parte mía que es un libro electrónico que se llama ¿Cómo vivir sin dolor? Este libro le va a servir como una base de las técnicas que yo utilizo para hacer la elaboración de duelo con hipnosis. También quiero aclarar que esta conferencia puede herir susceptibilidades por ser un tema muy susceptible. Les pido el favor que no se sientan afectados. Y más, si ustedes como inocoterapia de preguntas deben de estar sanos para poder ayudar a sanar a otros. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta conferencia instructiva. La idea es que después de la conferencia puedan hacer las preguntas para resolvérselas lo que yo pueda. Los demás colegas también puedan participar. Para empezar la conferencia tenemos que entender que nosotros los seres humanos cuando entramos a este plano, a este planeta, cuando decidimos tomar carne venimos con una gran misión. Y esa gran misión, ¿me escuchan desde ahí? Aurelio, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Una gran misión que tenemos todos en este planeta es aprender el amar. Vivimos a aprender el amor. Pero para amar tenemos que amarnos nosotros mismos. Para amarnos, para aprender el amor, necesitamos de profesores y de maestros. Necesitamos del vecino, de la esposa, del hijo. Aprendemos del sicario, aprendemos del guerrillero, aprendemos del policía. Todos aprendemos de cada uno de ellos. Para aprender el amor necesitamos situaciones en las cuales podamos manifestar y aprender el amor en forma física. Y es ella, aprender la paciencia, aprender la tolerancia, aprender la comprensión, aprender la aceptación, aprender la humildad, aprender el respeto por los demás, aprender el perdón, aprender de los demás. Entonces, en cada una de las etapas de nuestra vida tenemos que venir a aprender a amarnos a nosotros mismos. El amor que nosotros tengamos es el amor que le damos a los demás. ¿Qué hemos hecho en toda nuestra asistencia? Pedir. Andamos pidiendo amor. Y yo no puedo pedirle al otro si el otro no tiene. Soy yo el que tengo amor y del amor que yo tengo es el amor que le doy a las demás personas. Entonces, venimos a aprender a amarnos. Y dentro del amor está que somos únicos y responsables de cada acto que hacemos. Todo lo que sembramos lo vamos a recoger. Todo lo que vemos lo vamos a recoger. Dentro del amor hay unas partecitas más difíciles de aprender. Y una de ellas, al amarnos, es que debemos aprender a vivir un solo día a la vez. Hoy. Hoy. Y andamos los seres humanos mirando siempre el pasado. A ustedes como indoterapeutas, este pedacito les va a servir muchísimo. De entender que nuestros pacientes y nosotros vivimos arrastrando el pasado. ¿A qué me engañó? ¿A qué me traicionó? ¿A qué me abandonó? ¿A qué me dejó? ¿A qué me generó rabia, recorre sentimiento? Entonces, vivimos el pasado. Andamos viviendo del pasado. De tanto cargar el pasado, ese pasado se nos va a convertir en depresión. Vivimos con depresión por vivir del pasado. Y dejamos de vivir el hoy. No vivimos el hoy. Hoy tenemos paz. Hoy estamos en esta conferencia. Hoy tenemos a nuestros seres queridos. Hoy tenemos empleo. Hoy tenemos descanso. Hoy tenemos prosperidad. Hoy tenemos una prueba que aprender. Hoy. Vivamos hoy. Y cuando vivimos hoy, nuestra vida va a ser más calmada, más tranquila. Pero si ustedes como indoterapeutas, una de las grandes visiones es ayudarle a sus pacientes a que puedan y sean capaces de romper con su pasado. La otra parte de la humanidad, la otra parte de la humanidad, donde estamos también nosotros, es que vivimos del futuro. Vivimos del futuro. Cuando yo me case, cuando tenga un hijo, cuando cambie de empleo, cuando me vaya de esta ciudad, cuando tenga mi profesión, cuando me gradúe, cuando tenga mi posgrado. Entonces andamos mirando el futuro y ese futuro se nos vuelve en ansiedad. Ahí ustedes como indoterapeutas también tienen una gran herramienta para que los pacientes que están llegando con trastornos de ansiedad, otros con estado de depresión, les ayudemos con estas técnicas que son muy buenas, muy eficaces, a que seamos capaces de vivir hoy. Cuando somos capaces de romper con el pasado. Cuando somos capaces de perdonar ese pasado. Recuerden que este perdón nada tiene que ver con religión. Eso sería otra clase por allá cuando se pueda de cómo perdonar, cómo ayudar a los pacientes a perdonar en estado de tránsito. Cuando somos capaces de ayudar al paciente y nosotros mismos para no estar con los trastornos de ansiedad. Cuando somos capaces de vivir con fe. Esta fe es la fuerza F, fuerza y la E de tu espíritu. Es la fuerza espiritual que nosotros tenemos que tampoco nada tiene que ver con religión. Cuando somos capaces de romper con el pasado y cuando somos capaces de vivir el presente sin nada del futuro, vamos a tener paz y tranquilidad y serenidad. Entonces, como inoterapeuta, a empezar a ayudar a sus pacientes a que rompan con el pasado y rompan con el futuro. A vivir el presente. Perdónme al gacho que se me cayó. Vayan apuntando las preguntas para más adelante. Dentro del amor, dentro del amor, está una prueba muy difícil. Dentro de aprender a amarnos, para poder amar al prójimo, hay una prueba muy dura y es aprender el desapego. El desapego. Somos muy apegados. Los seres humanos llegamos a este planeta sin nada y queremos tener de todo. Tenemos la palabra mí. Mi carro. Mi apartamento. Mi esposa. Mi hijo. Mi profesión. Mis ojos. Mis manos. Mis piernas. Todo es mí. Pregunto para que ustedes ellos se contesten. ¿Qué es mío? Todo lo que me puedan quitar no es mío. Me pueden quitar las manos, me pueden quitar los ojos, me pueden quitar las piernas en un accidente, en una enfermedad, me pueden quitar a mi pareja, me pueden quitar a mi hijo, me pueden quitar mi empleo. ¿Qué es lo único que nos pueden quitar? La paz interior. Esto sí es mío. Pero estamos permitiendo que otras personas que están evolucionando como nosotros y con nosotros nos quiten la paz interior. No permitamos que otros, en su nivel de conciencia, nos quiten nuestra paz interior. Esta es la violencia, esta es parte de nuestro ser, parte de nuestro espíritu, parte de nuestra energía. Entonces, hoy, como parte de la elaboración del duelo, vamos a aprender el desapego. Pero el desapego a los seres queridos y el desapego de nuestro cuerpo, porque somos muy apegados al cuerpo, muy apegados a los seres queridos. Para hablar del desapego, entramos en la conferencia y en la capacitación como tal. El desapego que vamos a mirar hoy es el desapego por muerte. La muerte es un proceso completamente normal. La muerte es tan normal como nacer, como crecer, como respirar. La muerte hace parte de la argoleta de nuestra vida. Y la muerte es lo único seguro que tenemos. Aquí nadie se queda eternamente. Todos vamos a partir, unos antes, otros después. Todos vamos a morir. ¿Cómo podemos entender la muerte? El agua. ¿Ustedes conocen el agua? La que voy a tomar en este momento. El agua. El agua tiene tres estados. El agua es líquida, el agua es sólida y el agua es gaseosa. Y los tres estados son agua. Y al pasar de un estado a otro, no pierde las propiedades. Así es la vida y la muerte. Cuando morimos, pasamos del estado físico, que es este, al estado espiritual y seguimos estando vivos. Eso quiere decir que la muerte es la muerte de la carne, no del espíritu. Y estamos llorando por un cuerpo que se quede, por un cuerpo inerte que lo estamos cremando o lo estamos enterrando. Pero la muerte es un premio. Es un premio. ¿Por qué? Porque volvemos a un ser superior, que lo llamamos Dios, Salá, Jehová, Energía Suprema, o simplemente Amor. Yo me puse a averiguar por allá, en las raíces, la palabra de Dios se deriva del griego Amor. Amor, cuando hablamos de Amor, estamos hablando de Dios, o sea que hablamos el mismo idioma. Entonces, la muerte es eso, un descanso. Es como cuando nos graduamos en el colegio y salimos a vacaciones. Es cuando nos graduamos de la universidad y salimos a vacaciones antes de ir a trabajar. Es cuando estamos trabajando en nuestras vacaciones. Esa es la muerte. Un descanso. Un descanso. Entonces, tomamos la muerte como lo que es. Como algo maravilloso. Como lo que es volver al núcleo donde salimos. Resulta, acontece, que los seres humanos tenemos dos miedos arraigados en la humanidad. Todos los seres. Hay un miedo arraigado en la humanidad. O sea, el primer miedo es el miedo a estar solos emocionalmente. O sea, un sentimiento de soledad. Que las terapias regresivas, utilizando hipnosis, es una gran herramienta para que el paciente pueda identificar dónde se originó ese sentimiento de soledad. El otro miedo arraigado en la humanidad es la muerte y la forma de morir. Esos dos miedos. Nos preparan para todo en la tierra. Nos preparan en el colegio para aprender a leer, a escribir, a sumar. Nos preparan en el colegio para graduarnos como bachilleros aquí en Colombia. Nos preparan para ser profesionales. Nos preparan hasta para casarnos. En algunas religiones nos preparan para la religión, para la comunión. Pero nadie nos prepara para lo único seguro que tenemos. ¿Y qué es lo único seguro? Que nos llevamos de este planeta. O sea, que la muerte como tal no existe. La muerte es simplemente dejar la carne y el espíritu trasciende. El espíritu trasciende a esa dimensión de donde salimos. Esa dimensión se llama Dios. Se llama amor. Se llama luz. Allá volvemos. Y esa luz a todos nos va a recibir. Allá vamos a llegar. Quedemos el apego. Por eso hay que vivir en hoy. Hoy viene a sus hijos. Abrácenlos. Hoy viene a su esposa. Abrácenla. Hoy viene a su mamá y a su papá. Abrácenlos. Compartan con ellos. Aún tienen tiempo de perdonarlos. Aún tienen tiempo de salir con ellos. Aún tienen tiempo a leer flores en vida. No en un cementerio. No en un velorio. Hoy en vida. Hace parte de lo que estaba hablando. Hay que vivir en un solo día a la vez. Entonces, la muerte es eso. Un premio. Es un regalo. Lo que pasa es que nos han hecho creer que la muerte es horrible y aterradora. ¿Por qué nos han hecho creer que la vida es horrible y aterradora? Porque nos han metido en nuestra cabeza de que esos miedos han sido infundados y están metidos en nuestra cabeza como que nosotros vamos para el cielo. Y si nos vamos para el cielo no tenemos ningún problema. Pero la otra persona nos dice que como fuimos malos en vida nos vamos para el infierno. Si fuimos más o menos medio buenos, medio malos nos van a mandar al purgatorio a purgar. A ver pongámosle un poquitito de sentido. Si yo me voy a morir y me equivoqué porque mi aprendizaje era más duro que el del otro entonces yo como me voy a morir si me van a quemar eternamente. Pues mejor no me muero. Pepe en el mío va a morir. Pero que me equivoqué un poquito me van a llevar para el purgatorio pues también me va a dar mucho miedo. Pero la pregunta es Luis yo me voy para el cielo porque fui una gran mamá porque fui un gran papá pero mi hijo que se equivocó se va para el infierno. Será que yo tendré paz y tranquilidad estando en ese cielo en esa vida urbana sabiendo que mi hijo se está quemando allá en el infierno por toda la eternidad. Tendré paz y tranquilidad muy seguramente que no. Pues sucedía cuando piense que un día cualquiera un señor de apellido Mejía llamado Aurelio Mejía no sé si lo conocen me llamó y me dice primo por favor consígase el periódico o la prensa de acuerdo al país donde estén para que usted vea la noticia que le está dando la vuelta al mundo en todos los noticiarios de todo el mundo. Voy y consigo el periódico y dice lo siguiente el jerarca de la iglesia católica en el mundo dice que el cielo y el infierno no es como lo pintan. El jerarca de la iglesia católica dice en esa época todavía dice que el infierno y el cielo no son estados físicos como lo hicieron crear son estados del alma. que más infierno que una preocupación que más infierno que una culpa que más infierno que un rencor que más infierno que viviendo el pasado que más infierno en no poder amarme y no aprender a amarme. Ahí están los infiernos según pueden buscar en internet y se van a dar cuenta que está en todos los periódicos del mundo. A los 15 días el mismo señor Orredo Mejía que ustedes conocen me dijo primo busque nuevamente busque nuevamente para que usted vea lo que está pasando ahora que le está dando la vuelta al mundo. Voy consigo el periódico y me dice lo siguiente que el jerarca de la iglesia católica de esa época decía que el purgatorio tampoco es un lugar físico que tampoco existen. Hay otras religiones que aún creen y están convencidos que existen en esos lugares como tal. Pero esa no es la conferencia. Es la conferencia es para que ustedes como los terapeutas le podamos ayudar a ese paciente que es lo que le voy a enseñar hoy a ese paciente a que pueda liberar esos miedos en estado de trance a que pueda sacar todos esos miedos liberarlos para que puedan encontrar la paz y la tranquilidad para que le inyectemos como dice como dice la doctora Ovello volver a inyectar amor para que el paciente pueda tener la paz y la tranquilidad que no tenemos. Entonces la pregunta es ¿cómo me voy a morir si me voy a ir al infierno? Hay una película muy bonita que se llama Más allá de los sueños de Robert Williams para que ustedes la puedan ver y la puedan entender ahora que pasó exactamente algo parecido que en las cosas se murió ese suicidio perdón y ese suicidio hizo que se fuera para un infierno y él murió y se fue para el cielo entonces ¿qué pasó? Él salió del cielo para ir a aquella salida del infierno es una película que ustedes pueden ver ya con otros ojos con otra perspectiva y la van a entender mucho mejor pero los seres humanos estamos llenos de miedos desde mi punto de vista lo que yo he visto con mis pacientes los miles de pacientes que ha atendido los pacientes en estado de trance hablan maravillas de la muerte maravillas de la muerte cuando los pacientes en vidas pasadas recuerdan la forma de morir y cómo morir y qué sucede después de lo que vamos a ver enseguida hablan maravillas de la muerte los pacientes que no se regresan a vidas pasadas y que ustedes hoy van a aprender a hacer elaboraciones de duelo con hipnosis se van a dar cuenta que sienten paz y tranquilidad y ese miedo también desaparece ese miedo se ha arraigado que pudiéramos quitar ese miedo en la humanidad viviríamos más tranquilos y más serenos para su tranquilidad a todos ustedes cada día independiente del virus que tenemos mueren un promedio de 160 mil personas 160 mil personas cuando yo acabe esta conferencia habrá muerto más o menos 7 mil 8 mil personas en toda esta pero como siempre muere el otro nosotros no morimos nosotros vamos a morir pero va a morir la carne no el espíritu el espíritu va a trascender a esa hacia esa luz que se llama amor entonces miremos hay que liberar ese miedo hay que quitar ese miedo a morir para poder tener mucha paz y mucha tranquilidad los pacientes sometidos a terapias regresivas y con otras terapias con otras técnicas como escribe la doctora Elizabeth Kula Ross hablan de lo siguiente de etapas de etapas cuando yo muero ¿qué dicen los pacientes? la primera etapa es que al morir que al morir mi espíritu al morir mi espíritu deja la carne mi espíritu sale de esta carne y todos dicen sentir paz tranquilidad serenidad y se sienten liberados de esta carne porque es una cárcel entre comillas para el espíritu dicen sentirse libres independiente de la forma de morir algunas religiones hablan que se sale por este chacra el espíritu que se sale por este chacra yo tengo acá una foto que encontré para que ustedes me entiendan lo que me dicen los pacientes cuando ocurre la muerte física cuando ocurre la muerte física simplemente el espíritu sale lentamente del cuerpo como si se estuviera parando como si se estuviera desdoblando ¿ya? sale un tono simplemente yo me levanto mi cuerpo y mi cuerpo físico queda ahí pero mi espíritu es el que trasciende dice sentirse libres sentir paz el sistema auditivo no se pierde siguen escuchando durante un largo periodo siguen viendo siguen sintiendo tienen la capacidad la capacidad de moverse a la velocidad del pensamiento y por eso es que muchos de nuestros abuelos y nosotros mismos decimos ay sentí el frío un frío raro pensé en Carlos Julio y acabo de sentir o de enterarme que murió dicen los pacientes que ellos tienen la capacidad de ir a despedirse de sus seres queridos independiente del país donde estén o de la región donde estén pueden ir a despedirse de sus seres queridos y van recogiendo sus energías recogen sus energías ¿de acuerdo? esas energías son el amor o el desamor que tuviste con cada uno de ellos después de recoger sus energías dicen que se despiden de sus seres queridos ustedes despiden de sus seres queridos maestro Gabriel maestro Gabriel perdón que perdón que lo interrumpa lo que pasa es que como hemos puesto en público el link para que ingresen de manera automática a la conferencia posiblemente hay una persona que está ingresando a la conferencia y está suplantando mi identidad poniendo mensajes no apropiados en el chat les ofrezco a todos una disculpa no he sido yo y estamos ahorita revisando porque han puesto dos o tres mensajes más ofensivos por favor no lo tomen personal a veces hay gente que se mete a las conferencias para hacer este tipo de situaciones y pues de ninguna manera he sido yo nada más quería aclararles ese tema y pues bueno continuemos nada más quería dar un tiempo para aclarar esta situación que alguna o algunas personas están ingresando como hemos puesto público el enlace de Zoom con la finalidad y en la bondad del maestro Aurelio que es un hombre que todo quiere compartir pero bueno nos arriesgamos precisamente a ese tipo de situaciones adelante sí Gandhi yo no sé si realmente es alguien que entró así y que está entrando todo el tiempo a mí me parece que está suplantando identidades no tengo idea de cómo se puede hacer porque estaba expulsando gente pero me parece que es gente que estaba viendo normalmente la conferencia o sea gente que ha sido suplantada no sé cómo se puede hacer esto desconozco es como una especie de hacker tú entras tú puedes tú puedes cambiar tu nombre puedes poner otro nombre y sale otro nombre o sea yo puedo poner aquí abajo Doménico y escribo y va a parecer como que si tú lo escribiste eso es lo que pasa pero bueno no le damos importancia a ese tipo de cosas yo creo que lo más importante y lo más interesante es lo que nos está compartiendo el maestro Gabriel nada más quería hacerles la aclaración que si ven alguna grosería no lo tomen personal no es o sea no hay que darle importancia a esas cosas gracias Mimo adelante maestro Gabriel perdón por haberlo interrumpido espero que no hayamos perdido a la conexión con el Gabriel ¿sabes? 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 Tiene que activar el micrófono, Gabriel. Sí, el micrófono y la cámara. Sí, el micrófono y la cámara. ¿Ya volvió? ¿Ya me escuchan? Hola. ¿Ya? ¿Me escuchan, Dominico? Perfectamente. Bueno, por favor. Después me llegó una información, antes de haber parado, una información donde decía en un periódico que sí existe el infierno. Entonces lo voy a leer para que cada quien, ustedes como hipnoterapeutas puedan entenderlo del infierno. Estaba Dios sentado en el cielo cuando el ángel portero llegó para anunciarles que acaba de llegar un suicida. Uno de los presentes le dijo a Dios, ¿cierto que se va para el infierno? Dios wiserio le respondió, no, todo lo contrario, él viene del infierno. Dígame si no es un infierno un muchacho drogadicto que no puede salir del vicio, que roba para poder consumir, que se arrastra por los parques y los basureros, que golpea a su mamá porque no le ha dinero, que entra una y otra vez a casa de recuperación sin ningún resultado. Eso es un infierno. Dígame si no es un infierno las personas que odia hasta vomitar bilis, que no ve la hora de hacer el mal, que disfruta haciendo sufrir al que pueda, que no conoce a nadie bueno, que siente la necesidad de matar. Ese es un infierno. Es un infierno. Es un infierno la persona que se cree más que los demás, que disfruta humillando a sus empleados, que se mantiene con frases hirientes, que menosprecia el trabajo de todos, que no acepta argumentos, que es soberbo y todopoderoso, que no es capaz de escuchar, que se siente traicionado, que no confía ni en sí mismo. Ese es un infierno. Ese es un infierno. Ese es un infierno. Es un infierno el que se tiene que esconder a cada hora, que tiene que poner alarmas hasta en el baño, que tiene que tener diferentes identidades, el que tiene que mandar a matar para que no lo maten, el que aparentemente lo tiene todo, pero en el fondo sabe que no tiene nada y que sabe que va a terminar también asesinado. Eso es un infierno. Es un infierno el que consume licor sin poder parar, porque está alegre o triste, solo o acompañado, en la mañana o en la tarde, el que no puede romper las cajas de cualquier vicio y se ve que va en caída y que no es capaz de hacer nada, sino a veces negarlo. Eso es un infierno. Existen, pues, millones de infiernos que no se consiguen con plata o con miseria. En el infierno hay ricos y pobres, blancos y negros, cultos y analfabetas. El infierno o el cielo están donde menos pensamos. Están, no lo dude, dentro de nosotros mismos. Esa lectura es para que entendamos que como hipnoterapeutas es mucho lo que podemos ayudar con estas técnicas para que los pacientes puedan salir de su propio infierno. El infierno, el miedo, la depresión, la angustia, la tristeza y el vacío. Ahí están ustedes capacitándose cada vez más porque debe ser continua la capacitación para que podamos ayudar a cada uno de esos pacientes. Antes de que se mejore el volumen, estábamos hablando de los pasos que dicen los pacientes cuando ha ocurrido la muerte física. Dicen que el espíritu sale y encuentran paz y tranquilidad. Pueden ver el cuerpo abajo, pero se sienten libres, se sienten tranquilos. Sienten paz y tranquilidad. Que son capaces de viajar a la velocidad del pensamiento para despedirse de sus seres queridos. Ven todo lo que sucede mientras están dejando su cuerpo físico. Los pacientes dicen que cuando salen de su cuerpo físico, que es una especie de desdoblamiento, su cuerpo se queda y su espíritu siente esa paz y esa tranquilidad. Y todos, la gran mayoría, dicen que una luz hermosa lo recibe. Para muchos, esa luz hermosa es su guía espiritual, o su ángel de la guarda, o su maestro. Vienen y lo reciben. Le dan la bienvenida por haber salido de la universidad de la escuela que se llama Tierra. Y el paciente dice que tiene su libre albedrío de irse con esa luz. La doctora Elizabeth Kuler-Ross, en su libro, dice que algunos de sus pacientes manifiestan que también en esa luz vienen sus otros seres queridos que han partido a recibirlo. Dice que viene su papá que ya murió, o su hijo que ya murió, y hay un reencuentro con esos otros seres queridos que han partido. Eso quiere decir que la muerte no es el fin. Simplemente, cuando dejamos este grupo familiar que está aquí con carne, los otros, los que parten hacia la luz, se encuentran con sus otros seres queridos. O sea, que siempre estamos conectados con nuestros seres queridos. Los pacientes dicen que después de estar con esa guía espiritual, los llaman a una luz mucho más grande. Mucho más grande, donde encuentran mucha paz y mucha tranquilidad, y donde dicen que hacemos parte de esa luz. Y a esa luz la identifican como Dios. Que hacemos parte de Dios. Y que ese Dios nos recibe con amor. Nos recibe con todo el amor como sus verdaderos hijos, como parte de él. Hay un grupo pequeño de pacientes, que es lo que les voy a enseñar a partir de hoy. Hay varios, muchos pacientes, o algunos pacientes, de acuerdo al estado del tránsito, que dicen que llegan a la luz y les da miedo. Y que simplemente algo los retienen. Que no se van hacia la luz y dicen que se quedan en un estado de desasosiego. Ese estado de desasosiego, hay quienes lo denominan como un estado de tinieblas. No es ningún infierno, no es ningún purgatorio. Es un estado de desasosiego que me impide partir, porque algo me está atando acá, en el plano de los encarnados. Miremos para que ustedes puedan entender lo fácil que es ayudarle a los pacientes a que puedan trascender. Pongamos algunos ejemplos. Yo muero. Mira, muero asesinado. ¿Será que al morir traicionado con mi mejor amigo que me asesinó porque hace con mi dinero o con mi esposa, al irme voy a tener paz o tranquilidad o serenidad? Muy seguramente que no. Entonces, se quedan en ese estado de desasosiego resolviendo ese asunto pendiente. Hay un asunto pendiente que te impide trascender hacia la luz. Otro ejemplo. La mamá que se muere de una fiebre y deja a su hija de tres o cuatro años y su esposo es un borrachín, consume mucho licor, se refugia en las drogas. ¿Será que ella tiene paz y tranquilidad al saber que su hija va a estar en manos de esa persona? Entonces, muy seguramente no se va a ir a la luz. Entonces, tiene ese libio al venido como para convertirse en ese guardián de esa niña. La persona es que se muere y es muy apegado a las cosas materiales. Apenas murió, los hijos y los nietos lo que hacen es todos caer a sus pertenencias, a sus riquezas. Y eres muy apegado. ¿Será que va a tener paz y tranquilidad al partir hacia la luz porque algo lo retiene? No. La persona que, por ejemplo, muere bruscamente en un accidente y no estaba preparada para un accidente, pero a eso le agregamos que era muy apegada al cuerpo y cuando mira no ve su cuerpo y se queda intentando entrar nuevamente a su cuerpo, pero su cuerpo ya no va a estar. Todos esos ejemplos hacen que los pacientes no puedan partir hacia la luz. Con respecto a los pacientes que manifiestan que se han suicidado en vidas anteriores. ¿Qué dicen los pacientes cuando se han suicidado en vidas anteriores? El suicidio es un acto de desamor conmigo mismo. Es salirme de la carrera en que estoy. Es salirme de la universidad en que estoy, de la universidad de la vida. Los pacientes dicen que al dejar el cuerpo también les llega la luz. No dejan de ser hijos de Dios por haber atentado contra su materia. Esa luz lo recibe, pero es tanta la angustia o tanta la depresión o tanta la ansiedad o tanto el miedo que tenían que los llevó a suicidarse que lo siguen repitiendo. ¿A qué me refiero? A que el espíritu no muere y se sienten vivos. Cuando uno está con depresión, la depresión no la tiene la mano derecha, ni la mano izquierda, ni la tiene los pulmones, ni el cerebro. La depresión, su gran componente es una parte emocional. Yo me muero, pero estoy vivo. Mi espíritu no está vivo. Y siguen haciendo lo mismo. En un curso con unos médicos, empecé el seminario con una demostración. Entonces traje a la que era mi secretaria. Y la secretaria se hipnotizó fácilmente. La secretaria sufría de depresión. Y simplemente la frase que se utiliza para que el paciente regrese. Ve al origen o la causa de tu depresión. La paciente se regresó a una vida anterior. En la vida anterior empezó a encontrar el motivo de su depresión, que su esposa lo había traicionado, que su esposa lo abandonó y que él sintió mucho vacío, mucha tristeza. Se fue para una parte alta de una montaña en un precipicio y se tiró. Al momentico dice, vuelvo y subo y estoy otra vez en la parte alta y vuelvo y me tiro. Y nos repitió como cinco veces hasta que le pregunté, ¿y qué es lo que sucede? Y me dice, pues que no he muerto y yo quiero morirme para quitar este dolor, para quitar esta depresión, para quitar esta tristeza. Entonces, ahí es cuando ustedes, cuando veamos la manera de ayudar, al paciente se le ayuda para que salga de ese estado de turbación, de ese estado de tinieblas, de ese estado de desamor. Los que se suicidan no dejan de ser hijos de Dios, pero necesitan muchísima ayuda. Necesitan la ayuda a los que quedamos a cabo. Para las personas que mueren normalmente, los que se suicidan, es muy importante elaborar el duelo en forma consciente. Es muy importante los ritos que hay en cada una de las religiones. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hace el sacerdote, el pastor o el reverendo, es hablarle al difunto para que pueda partir del mundo de los encarnados y pueda partir. Esos ritos son importantes. Es importante que la gente haga sus novenas de acuerdo a su religión. Si es importante, que muevan todas sus cosas para que ese ser que falleció pueda trascender hacia la luz, pueda partir al verdadero hogar. La muerte no es un castigo, muchachos. La muerte es un premio. La muerte es volver a Dios. Es que nos graduamos de acá. Es que sentimos la paz. Es que nos volvemos a juntar, como les decía, con nuestros seres queridos. La muerte hay que quitarle ese miedo. Dios nos va a recibir a todos, independientes de lo que nos dejamos equivocado acá, lo que aprendimos o no aprendimos, Él nos va a recibir. Recuerden, es que la estadía en la tierra es temporal. Como es temporal, vivamos un solo día, como empecé la conferencia, vivamos un solo día. El día de hoy, vivamos cada día, nos acostamos, nos levantamos. Un nuevo día, vivamos un solo día a la vez. Y es más fácil poder vivir la estadía en la tierra. Con los suicidas, volvamos nuevamente. Hay que orar por ellos, hay que ayudarles. Estuve averiguando y resulta que una de nuestras religiones, gente en la que muchos hemos estado, no permitía, porque era un pecado gravísimo, enterrar a los suicidados en los cementerios. No se permitía. Y me puse a averiguar y solo hasta 1983, en el canónico de derechos, autorizaron a que se pudiera enterrar a las personas que se habían suicidado. Y dice lo siguiente, abro comitas, a los suicidas no se debe negar la sepultura católica, porque ellos más que nadie necesitan de nuestras oraciones. Antes, y todavía algunas religiones, impiden que las personas que se han suicidado sean enterrados en los cementerios. Por eso es muy importante, cuando estamos en terapia, cuando hacemos la historia química al paciente, es muy importante preguntarle si ha intentado suicidarse. Porque por ahí podemos empezar la terapia para que sea más fácil el proceso de la terapia. De la muerte hay mucho que hablar, hay muchísimo que hablar, pero vamos a concentrar en la parte esencial, que es la parte de las terapias de regresión. En las terapias de regresión, lo que hacemos es eso, ayudarle al paciente a que elabore el duelo, como le decía hace un momento, a que pueda liberar ese miedo a la muerte. Me vayan apuntando las preguntas para cuando terminemos la parte teórica. ¿Qué es entonces un duelo? ¿Qué es un duelo? ¿Qué es elaborar un duelo? No, elaborar un duelo es entender. Es ayudarle al paciente a que entienda. Es ayudarle al paciente a que comprenda la situación. Y es ayudarle al paciente a que comprenda, entienda y perdone la situación. Hay muchas elaboraciones de duelo. Se elabora duelo por pérdida de órganos. Se elabora duelo por separaciones de pareja. Se elabora duelo por pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a concentrar en las elaboraciones de duelo por muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayudarle al paciente a que comprenda y entienda. ¿Al cuánto tiempo? ¿A qué tiempo es prudencial? Es prudencial lo que decía hace un momento, el duelo en forma consciente. Un mes, dos meses, tres meses. Lo que yo he aprendido, mis alumnos también han corroborado, es que es importante un tiempo prudencial. Ese tiempo prudencial para hacerlo con hipnosis y reacciones sería más o menos entre dos o tres meses después del suceso. ¿Para qué? Para que el paciente haya asimilado en forma consciente esa pérdida, ese dolor. Y así podamos nosotros entrar con estas técnicas a ayudarle. Los duelos también pueden ser anticipados. Ahí sí es muy efectiva la terapia con hipnosis. Mi papá está muy enfermo y el médico nos dice que le quedan 15 o 20 días de vida más o menos, aunque la última palabra la tiene Dios, podremos elaborar ese duelo. Es que mi papá está en estado de coma y la familia decidió desconectarlo. Podemos hacer esa elaboración de duelo. Entonces, se puede hacer anticipado. Igual que se puede hacer anticipado porque te van a amputar una pierna, te van a amputar un seno porque tienes que hacer de mama, etc. Sí se puede hacer anticipado. Pero cuando ya pasó el suceso, sí es importante dos o tres meses después que ocurrido el fallecimiento de esa persona o ese ser querido. Escuchen, por favor, en hipnosis regresiva o en la vida cotidiana, no solamente hay que hacer el duelo a los seres queridos. También es supremamente importante hacer el duelo a los que en vida fueron nuestros enemigos. A esas personas, a esos seres, hay que hacerle duelo. O sea, al paciente que haga el duelo con la persona que ya falleció, pero fue tu enemigo. ¿Por qué? Porque ahí rompemos esas cadenas, esas ataduras de desamor. Entonces, muchos de ustedes van a evitarse pelear con las famosas posesiones espirituales. Y simplemente es tu enemigo o es la rabia que quedaste con el abuelo porque murió o la rabia con tu mamá porque nunca elaboraste esa terapia de perdón porque tu mamá te pegaba cuando estabas niño. Es importante hacer una combinación de esa terapia de duelo, que vamos a ver los pasos que son muy sencillos, una terapia de perdón para que el paciente pueda liberar esa carga emocional en contra de paz y tranquilidad. ¿Un duelo se puede hacer sin hipnosis? Sí, un duelo se puede hacer sin hipnosis, claro. Es que yo no quiero ir porque eso me da miedo, porque es que a uno lo hipnotizan y lo pueden recordar del pasado. Se puede hacer mediante relajación dirigida o mediante un estado de autohipnosis. Aunque los que están aquí como alumnos y esas alumnos saben que toda hipnosis es en sí una autohipnosis. ¿Cómo se puede hacer? Tú lo puedes hacer en tu casa, acostada, reacostado, te relajas y simplemente rememoras esa situación con esa persona que te afectó, el dolor, la tristeza, el apego o sacar el odio, el rencor, el sentimiento con esa persona que te engañó y auto-perdonarte. Te haces un auto-perdón y después de que te hayas perdonado, puedes perdonar a esa persona. Y es igual de efectivo, es igual de sanador y es una gran herramienta para aquellos que les da miedo una hipnosis o una regresión. Entonces, es muy importante hacer las elaboraciones de duelo con hipnosis. ¿Por qué hago yo las elaboraciones de duelo? Se los voy a leer como yo lo escribí en el libro que les voy a mandar ahora, a regalar ahora porque les quede como un sustento. Ahí está mucho más explicado porque la conferencia no va a ser tan extensiva para que ustedes puedan ver todo lo de la muerte, lo de los suicidas, lo de los accidentes, lo de ayudar a otra persona a morirse, podría ser, lo del estado de coma, lo de la eutanasia. Hay una información que la recibimos de esos maestros que todos conocemos como saludos, esos maestros que por medio de los pacientes no dan esa información. Todo el mundo no queda en el llengue y le va a llegar mucho. Y ahí están los pasos para que ustedes puedan abrirlo, pueden abrirlo y están todos los pasos para que ustedes lo vayan empezando a hacer. Es una gran herramienta. ¿Por qué es una gran herramienta? Porque no es lo mismo el doctor Aurelio Mejiga Mesa que lleva 25 años haciendo hipnosis y que tiene una fama grandísima. Entonces, los pacientes entran muy fácil en hipnosis porque toda hipnosis es de por sí una autohipnosis. Entonces, es tanta la sugestión que apenas ven al maestro, simplemente me dicen, cierren los ojos, respire y el paciente entra en estado de trance. Muy diferente a nosotros que apenas estamos empezando. Entonces, el paciente, yo escuché para una conferencia hace como un mes, que decía, maestro Aurelio, ¿qué hago que el paciente no me entra en trance? ¿Ya? Entonces, ustedes lo mandan al doctor Aurelio para que lo haga. No, mentiras. Es simplemente entender que esta herramienta que les voy a dar es muy buena, es muy eficaz. En el caso personal, yo casi siempre, el 99% de mis terapias, las empiezo haciendo elaboraciones de duelo por muerte o por abortos. Ya vamos también para allá. Por abortos inducidos o abortos espontáneos. ¿Por qué empiezo yo la terapia con elaboraciones de duelo? Primero, porque se le está ayudando al paciente. Segundo, porque se le va a ayudar a esa persona que falleció, que no ha podido trascender hacia la luz y que está en ese estado de desasosiego, en ese estado de tinieblas, a que trascienda hacia la luz. Ya llevamos dos beneficios. El tercer beneficio, se le ayuda a la familia. ¿A cuál familia? Ese paciente que vino, está con depresión, está con insomnio, se está refugiando en el licor, en la droga, porque no ha podido sacar el dolor por la muerte de su hija o la muerte de su bebé. O porque yo tengo mucha culpa porque yo accidenté a alguien en el carro y lo maté y tengo mucha culpa porque ese niño que yo maté pasando la calle yo pudiera haber frenado el carro y no lo frené. Entonces, la culpa. Entonces, miren, que ya estamos ayudando a tres grupos. Escuchen. Cuando se hacen duelos para la elaboración, el duelo por muerte, al paciente que le estamos haciendo la terapia, le disminuye o le desaparece el niño a la muerte si el paciente no se regresa a vidas anteriores o vidas pasadas. Comprobado. Le desaparece o le disminuye considerablemente el miedo a la muerte y a la forma de morir. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos a que entienda y comprenda qué es la muerte. El más importante. Lo dejé de último, se los voy a leer. Escuchen. El 95% de los pacientes se profundizan en el trase hipnótico porque los seres humanos nos abrimos ante el dolor emocional por medio de los recuerdos traumáticos. El 95%. Mientras llegamos a donde está don Aurelio, que con solo velo se hipnotiza, ustedes pueden correr esta gran técnica y apenas ustedes le dicen al paciente, ve al momento o al origen de tu dolor por la muerte de tu hijo y naturalmente el paciente se le va a empezar a profundizar, a profundizar, a profundizar. Yo me demoro más o menos entre 15 y 20 minutos para hacer una elaboración de duelo. Entonces, ya el paciente está profundizado. Y ya le ayudé al paciente, ya le ayudé al que trascendió y ya se le ayudó a la familia. Entonces, es supremamente importante que tengamos esa herramienta y hay muchas otras herramientas para que ustedes profundicen al paciente. Hay muchas técnicas que pueden ir estudiando o a medida que ustedes vayan profundizando, cada quien tiene su propia técnica. Pero recuerden lo que se enseñaba un Aurelio. Toda hipnosis es en sí una autohipnosis. Entonces, siempre llevamos de ganar. Que el paciente quiera dejarse hipnotizar, que el paciente quiera recordar su pasado, que el paciente quiera enfrentar esos momentos dolorosos y que el paciente quiera perdonarse cuando aparezcan esos sentimientos que hay que ayudarles a sanar. Sigan apuntando las preguntas. ¿Qué hago yo entonces? ¿Qué hago yo entonces con mis pacientes? Cada paciente que viene, primero, con todo el respeto, son mis técnicas. Yo nunca doy citas a terceros. Ahí le mando a mi hijo para que deje de fumar marihuana. Ahí le mando a mi hija para que deje de consumir licor. Yo le ayudo al paciente que quiera, al paciente que desee, al paciente que busque su propia ayuda. Porque el mejor médico es uno mismo. Uno mismo. Entonces, ya voy ganando porque el paciente viene con deseos de dejar sin notizar. El paciente quiere recordar su pasado. El paciente quiere sanarse. Entonces, ya no hay que ganar. Yo hago una historia clínica muy completa para tener herramientas. Como terapeutas, tenemos que tener una bajo la manga. Hay que tener herramientas para poder dirigir la terapia. No podemos ir por un solo ítem porque nos quedamos inconclusos en algún momento que el paciente no quiere enfrentar ese momento. Podemos inducirlo hacia otro momento para poder ayudar al paciente. En la historia clínica, siempre pregunto los seres queridos que han fallecido. Los seres queridos que han fallecido. con los cuales tenía amor o con sus enemigos, como les decía hace un momento. Hay que hacerle duelo a los enemigos para evitar que ellos estén perturbando al paciente y los perturben la terapia. Y simplemente se le pregunta. A los pacientes, mujeres y hombres, siempre les pregunto sobre abortos inducidos o provocados. Siempre y cuando la paciente haya sentido culpa o dolor. Si no sintió culpa o dolor, yo lo dejo quieto para respetar la intimidad de la paciente. A los hombres, también les pregunto, si han tenido con sus esposas, con sus novias, con sus amigas, abortos inducidos. porque he aprendido que muchas veces cuando la mujer, esposa, amiga o amante la induce la pareja, lo que he visto es que esos seres no se quedan ahí con el duelo, con la persona, sino con aquel que lo provocó. ¿Me hago entender? O sea, con el esposo, con la persona. Entonces, si hacemos duelo, es mucho más fácil que ese ser pueda trascender hacia la luz, ayudarle a ambos, al paciente y al difunto. ¿Qué hacemos entonces? Después de la hora, después de tener la historia clínica completa, primer paso, que ustedes ya lo saben hacer, que lo han aprendido muy bien, es inducir un estado de tránsito. Se induce un estado de tránsito. Ojalá profundo, pero no todos no se entran profundamente porque tienen miedo, porque tienen angustia, porque están inseguros, porque no creen en la terapia, etcétera, etcétera. Pero cuando el paciente viene por voluntad propia, muy seguramente se va a un estado de tránsito medio o medio profundo. Voy a hacer un paréntesis. Es muy importante los estados de tránsito profundo. Los estados de tránsito profundo, la mente subconsciente se aquelta y la mente consciente se aquelta y la mente subconsciente aflora. Esta mente subconsciente es el disco duro, ahí está guardada la información y es más fácil trabajar con un paciente profundo que con un paciente superficial. Yo me imagino, en parte de la base, que todos ustedes como alumnos y los que no son alumnos pueden leer más adelante un libro muy interesante que todos lo hemos leído, pero no la redundancia. es el libro de muchas vidas, muchos maestros, muchos sabios de Brian Weiss. Pues resulta, acontece que este es de los primeros, pero casi nadie lee la parte más importante de este libro y es la parte de atrás. ¿Qué dice la parte de atrás? Por favor, me escuchan. El doctor Brian Weiss, psiquiatra del Hospital Montesinaí de Miami, Estados Unidos, relata en este libro su experiencia con Caterina, una paciente a quien trató bajo hipnosis luego de intentar sin éxito durante un año la terapia convencional. Escuchen, por favor, escuchen para que ustedes me entiendan. En estado de trance profundo, solamente un 15% de los hipnotizados pueden llegar a este, ¿la escucharon? Solamente el 15%, a diferencia de los que tienen mucha experiencia o tienen mucha fama en tan profundo. Pero nosotros los que estamos aprendiendo también el 15%. Esta técnica que les estoy enseñando, vuelvo y les repito, el paciente se va muy profundo, se va profundo. Entonces ya vamos ganando y ayudamos con el duelo y vamos a hacer lo que vamos a hacer y el paciente esté más profundo. Y eso va a decir porque recuerden que si están profundos no están racionalizando. Está trabajando la mente subconsciente y la mente subconsciente le pone toda la información para poder que el paciente sane lo que debe de ser salado. El primer paso que yo hago es entonces hipnotizar al paciente. Por ahí decían que la verdad usará libres. la verdad es que yo pensaba dar la conferencia y la otra parte iba a ser una demostración con una paciente que se iba a dejar hacer una demostración porque nunca lo he hecho, nunca, yo nunca hago de regresiones y pregúntale al doctor Abreuño, yo nunca hago regresiones en público, solamente las he hecho con mis alumnos, nunca lo he hecho y lo pensaba hacer hoy con una paciente, pero en la ciudad de Medellín, Colombia, estamos en cuarentena obligada, estamos en toque de queda, no podemos salir ni a la esquina prácticamente y la paciente que iba a venir vive en otra ciudad a una hora de acá, entonces no pudimos conseguir el permiso para que pudiera venir. También les iba a enseñar un método rápido de cómo hipnotizar, pero entonces en otra ocasión cuando Dios nos permita, pero era para que ustedes pudieran entenderme lo que les estoy explicando, cómo se hace con un paciente, cualquier paciente que quiera ser hipnotizado y que quiera recordar esos momentos. El primer paso es hipnotizar, el segundo paso es hacer que el paciente rememore ese momento, que el paciente rememore, es rememorar ese suceso, ese momento, es lo que se conoce como catarsis, catarsis, viene de, creo, catarsis sacar, liberar, expulsar, entonces decimos al paciente, Mariana ve al momento en que sabes o te enteras de la muerte de tu mamá, empieza el paciente a decir que está en la casa, que se va a trabajar y que llaman y que su mamá le acaba de dar un infarto y viene y ya la mamá está muerta, entonces empezamos a que narre todo lo que está sucediendo, ¿yo qué hago con mis alumnos? A mis alumnos les exijo tener un papelito para que ellos apunten los sentimientos, recuerden, lo que se va a sanar al paciente son los sentimientos que el paciente manifiesta en esta elaboración de duelo con hipnosis, entonces la paciente dice, estoy en mi casa, siento mucho dolor, siento mucho vacío, mucha tristeza con la muerte de mi mamá, regresa a otro momento en que haya sentido esos sentimientos, estoy en el velorio o estoy en el entierro de mi mamá y siento mucho vacío, siento mucha angustia, siento mucha tristeza, pero también siento rabia con mi mamá, de ahí nos pegamos, regresa y busca el origen de la rabia, es que estoy pequeña, ya empezamos con una regresión, estoy más pequeña, tengo como 5 años, mi mamá me pega, mi mamá me castiga, mi mamá me maltrata, vea otro momento, ya tengo 15 años, mi mamá me sigue maltratando, mi mamá no me ama, mi mamá me baja la autoestima, me dice que soy fea, gorda, que no sirvo para nada, que parezco una marrana, que estoy muy obesa y eso me baja la baja autoestima, me viene que estamos encontrando sentimientos, con los cuales hay que hacer el duelo, ya, otro ejemplo, vea el momento en que sabes o te enteras de la muerte de tu hijo, es que estoy en la casa, soy el papá, soy borracho, estoy borracho, estoy embriagado, simplemente tengo mucha rabia con mi hijo, lo cojo, lo estrujo contra la pared, le doy muy duro y lo mato, ¿qué sientes? Culpa, ¿qué sientes? Remordimiento, ¿qué sientes? Tristeza, ¿qué hago? Me refugie más en el licor, mire que ya hay sentimientos que los cuales hay que ir a sanar, ustedes como inoterapeutas y los que van a ser futuros inoterapeutas son los sentimientos que hay que ir a sanar, a medida que vamos sanando, el paciente le sigue profundizando para que hagamos la regresión que quieren hacer, el paciente le sigue profundizando, cuando hayamos identificado con cada paciente los sentimientos que tienen, después de identificar, pues entramos nosotros como terapeutas y empezamos a hablarle sobre el significado de la muerte, como empecé la conferencia. ¿Qué es la señal? ¿Me escuchan? ¿Ya volvió? Sí, te escuchamos, Gabriel. Bien. Entonces, entramos a ayudar al paciente como empecé la conferencia. Entonces, hay que decirle, Mariana, ahora puedes entender y comprender que murió el cuerpo de tu mamá, no el espíritu de tu mamá. Mariana, ahora puedes entender y comprender que tu mamá era tu mamá, no los dedos, no las orejas, no el cabello, sino a ella, y que su espíritu no murió, su espíritu está vivo. Tu mamá te ve, tu mamá te escucha, tu mamá te siente, tu mamá te cuida, tu mamá te ama. Y simplemente dejó el cuerpo y trascendió hacia un lugar mejor, a un estado mejor, que se llama Dios. La gran mayoría me dice, llega una luz por mi mamá, la gran mayoría. Pero otros me dicen, esos sentimientos tengo que sacarlos. Después de que explicamos el significado de la muerte, empezamos a ayudarle. Mariana, ahora que entiendes y comprendes que tu mamá se equivocó cuando era pequeña, que tu mamá te bajó la autoestima, ahora que entiendes y comprendes que tu mamá sin querer te generó el dolor por la muerte, porque ella murió, y ya entiendes que la muerte es un derecho exclusivo de Dios y que todos vamos a morir, ustedes también van a morir, yo voy a morir, por eso no hay que ser suscriptiva en la conferencia, porque la muerte no es un castigo, es un regalo. Lu Mariana, quisieras perdonarte la rabia, el dolor, la tristeza y el vacío. Escuchen el numerito, el 99.9% me dice, sí, yo quiero perdonarme, y se perdonan. ¿Por qué? Porque ya se profundizó el estado de trance. Me dice, sí, yo me perdono los sentimientos, se quedan callados un momento en silencio, lloran, hay que dejarlos llorar, por ahí, hay personas que no les permitían llorar a los pacientes, hay que dejarlos que lloren, hay que dejar que se desahoguen, que hagan ese ejercicio de catarsis. Después, nuevamente nosotros como hemoterapeuta le decimos al paciente, Mariana, ahora que entiendes y comprendes que tu mamá partió a la luz y que en ningún momento te quiso afectar con su partida y que de las cosas malas vienen cosas buenas, aprendiste a ser no violenta, aprendiste para que no lo hagas con tus hijos, aprendiste para que a tus hijos les hables con el único el lenguaje que te van a entender, el lenguaje del amor, ¿quieres perdonarla? El 99.9% dicen que sí, ¿por qué? Porque ya se perdonaron, porque uno da de lo que tiene, tengo amor para mí, ya puedo dar amor, el paciente va y es capaz de perdonarse. Cuando el paciente me dice que alcanza visualizar una luz porque Dios es luz, simplemente le decimos al paciente, diga a tu mamá que recoja todas sus energías, que entre la luz y que parta al lugar espiritual que le corresponde y se van tranquilamente hacia la luz. Algunos dicen, venga, yo necesito decirle algo a mi mamá, déjenos, mamá, que yo te perdono, que te quiero mucho. Y muchos dicen, mamá me está hablando, mamá me dice que se siente mucha paz, que está muy tranquila, que está viva, que ya el cuerpo no le afecta, que ya esa enfermedad se quedó, que se siente mucha paz, que se encontró con su papá y con su abuela y con su otra mamá y que se va tranquila hacia la luz. Es así de fácil la terapia. ¿Cuál es la ventaja? Que manejamos nosotros la técnica, manejamos la terapia por quinta vez, el paciente se los profundiza y ayudamos al paciente a que libere todo ese miedo a la muerte. Pero miren que es muy fácil y ahí está el libro que les voy a mandar cuando ustedes le manden el correo electrónico, coloque su correo electrónico ahí, para mandárselos con mucho cariño. Si lo tienen impreso, se puede imprimir, creo que se llama A5 el programa y queda un libro así pequeño, pero pueden leer para hacerlos con su paciente sin caso que les sirva. Cuando el paciente está en supuestas vidas pasadas o en vidas pasadas, escuchen. Ustedes que son alumnos del doctor Aumelio, que son alumnos míos, siempre les insisto, es supremamente importante que cuando el paciente recuerde esa vida anterior, lo lleven al momento de la muerte. Porque en el momento de la muerte ustedes van a dar cuenta todo lo que aflora que traen a esta vida. Van a encontrar el miedo a la muerte por la forma en que murió. Van a encontrar la rabia que tienen con el ser querido en esta vida porque muy seguramente estuvo en esa vida. Se van a dar cuenta de los miedos que traen. Es que tengo miedo al agua. En esa vida pasada murió ahogado. ¿Cómo murió? Soy un negro, un esclavo, estoy en un barco y me tiran porque ya estoy muy flaco y porque ya no rindo y muero ahogado. En mi vida a la muerte. Era el momento de tu muerte. En esa vida me llamo Esther, estoy en Estados Unidos, cría a mis hijos, los amé, pero a los 18 años en Estados Unidos todos se van, se me fueron y me dejaron sola. Nunca aparecían. Vendían solamente el día de acción de grasa, estaban conmigo, mi esposo murió y yo quedé sola. Tengo 85 años y estoy muriendo en la soledad más grande. Me siento sola, me siento abandonada y en esta vida el crimen me iba al abandono, me iba a la soledad. Es el momento que te mueres. Es que estoy en un caballo, robé algo, me coge el sheriff y los comisarios y dan una cuerda a un árbol y me estaban ahorcando y me hubo ahorcada y me está viendo y me permito que me toquen la garganta o tengo amigdalitis. Mira que tiene relación la forma de morir. Es supremamente importante que ustedes busquen eso con los pacientes. Con los abortos. Con los abortos. Nosotros no somos jueces de nadie, pero sí es importante elaborar esos duelos porque muchas mamás, muchas mujeres quedan con todo ese dolor, con toda esa tristeza, con todo ese vacío que origina la depresión. Se hace exactamente lo mismo que con la muerte de una persona que ya ha nacido, que ya está encarnada. Se hace el mismo proceso de que el paciente pueda entender, comprender y aceptar. Miren qué tan importante es que el paciente recuerde la muerte. hace más o menos un mes un gran amigo mío me trajo a su hijo porque el niño ya de 17 años tenía pensamientos de suicidas, problemas de estudio, muchos problemas de estudio, mucha agresividad y entonces la psicóloga del colegio ya lo único que nos queda es que el niño se vaya a psiquiatría. el amigo que ha estudiado estas técnicas dijo no, hay que buscar por otros lados. Me llamó porque es amigo mío, me llamó a mi hijo, profe, usted es el que yo necesito, venga, mi hijo quiere hacer una hipnosis para buscar un trauma que tiene, está con depresión, con pensamientos suicidas. El muchacho vino a terapia, fue una terapia corta relativamente, pero la terapia me decía los orígenes. El muchacho recordó que estaba niño, en la escuela y que le daba dificultad de escribir, le dolía la mano, pero como no escribía rápido, siempre en los descansos, entre clase y clase, lo dejaban trabajando. Los niños se iban, terminaban la jornada estudiantil y lo dejaban y seguía escribiendo, o sea, que no aguantaba. Durante 17 años, siempre con el dolor, le dije, lo de siempre, ve a otro origen, ve a tu primer origen, ve a tu primer origen y me dice, soy un negro, soy un negro, esclavo y tengo mucha hambre y veo un pan y tiro la mano a coger el pan y un señor con una bota grande me acorrea la mano y es tan duro que me la destruye, me destruyó mi mano, los dedos quedaban ahí colgando, me destruyó mi mano. A los días muero. Miren que es importante recordar la muerte porque el trauma que trae el niño más el niño que traía. Se hizo la terapia de sanación, terminé la terapia, pero cuando me hizo la historia clínica me dijo, es que me pasa algo muy raro. Yo, ¿qué te pasa? Es que a mí cuando me colocan una inyección, yo no le tengo miedo a las infecciones, yo me desmayo. Yo, sí, es decir, los médicos cada que yo voy es un problema porque los médicos no saben cómo volverme y yo me quedo horas enteras como si estuviera muerto. Y yo, ¿de cuándo? Y yo, que tengo razón. Entonces, a la segunda vez que vino a terapia me dije, ¿quiere buscar el problema de las infecciones? Y me dijo, claro, hagámoslo. Se hipnotizaba muy fácil y le dije la misma frase que ustedes están aprendiendo. Ve al origen o a la causa de tu desmayo de las infecciones. Y empezó a recordar que era niño en esta vida que iba le colocaban inyecciones pero que la veía y no tenía miedo. Claro, me dio eso. Pero apenas se entierta el sol se desmayaba. Y se desmayaba. Y yo a los otros niños yo les ayudo para que ellos no tengan miedo. Entonces, le dije, deja ahí ubicar el primer origen. Era el primer origen. Escucha lo que me dijo. Soy un soldado. Soy un soldado norteamericano. Estamos en el desierto. El comandante nos manda a recoger agua porque estamos sin agua. Yo voy con un grupo de compañeros soldados. Me agacho a coger el agua pero veo un animal que se mueve una lagartija o no, no es una lagartija es como una araña viene y me pica la mano izquierda. Me picó y todo se me borró. ¿Y qué sucedió? A salir del cuerpo inmediatamente y estoy en una luz. ¿Y qué más pasó? Ya viene el proceso de sanación. ¿Qué es lo que te sucede en esta vida? Lo que le pasaba es lo que hacía. Su mente, su consciente, su espíritu asimilaba exactamente. Muchos son con la muerte. Al recordar ese suceso le desapareció. El trauma que tenía y se puede liberar el pasado. Por eso es importante que ustedes como endoterapeutas cada vez que el paciente le recuerden las pasadas que nos lleven a la forma de morir como muere para que todos esos miedos esos estados de depresión esas angustias esas cargas emocionales las liberen y las traigan. Pregunta a sus aclaraciones. Voy a dejar el tema hasta acá porque el tema es muy largo pero la idea es que podamos responder alguna de las preguntas la señorita Candy nos puede dirigir cualquier pregunta duda o aclaración con mucho gusto. Señora Corallo está el maestro Avergio está el maestro Cualquiera que quiera con mucho gusto. Pregunta Candy. Sí, claro que sí. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación al tema que nos acaba de exponer el maestro Gabriel me pudieran hacer el favor de escribirlo en el chat y mientras ustedes escriben sus preguntas quisiera darle el uso de la voz al maestro Aurelio para que nos platique sobre este curso que va a impartir en octubre. Adelante maestro Aurelio. Bueno, hace días que venimos Doménico y yo organizando planeando cómo hacer porque hemos tenido que suspender ya varios cursos presenciales en diferentes países porque a esta pandemia no se le ve fin. Yo diría que en este momento en Colombia estamos peor que como cuando empezamos hace tres meses. en este instante como lo dijo Gabriel no nos permiten salir ni a la puerta de la casa. Entonces hemos estado organizando acomodando el curso presencial para hacerlo de manera virtual y ya tenemos unos bosquejos y estamos estimando una fecha lo más pronto posible. Pero cedo la palabra a mi amigo italiano mexicano Doménico Leone para que les explique con más detalles porque él tiene más elocuencia que yo. Yo soy muy tímido para hablar. Ay, Pinocho, Pinocho. Bueno. Sí. Ya teníamos tiempo que estábamos planeando eso porque bueno, como a todos ustedes los que ya dan terapias las agendas pues sí los viajes se han tenido que cancelar. Pero ya desde hace tiempo veníamos con la idea de un proyecto de un curso diferente. Un curso sí en línea pero diferente de los cursos en línea tradicionales. Un curso en línea para terapias en línea. Con Jader nuestro colega y muy, muy apreciado muy profesional entre los tres con Aurelio y Jader hemos decidido hacer esto. En pocas palabras se trata de un curso donde las clases son en directo. No es un clásico curso online donde las clases son pregrabadas. Ese es un curso donde sí habrá interacción. Dura aproximadamente un mes. En este mes hay pláticas directas, clases directas los fines de semana y estudio durante la semana. ese será un primer módulo. También habrá prácticas entre alumnos prácticas con pacientes reales en línea. Luego en un segundo módulo más de especialización podremos acompañar a los cursistas que quieren especializarse más en las terapias en línea en hacer directamente terapias en línea con pacientes reales con la asistencia de la de nosotros donde pasó este avión en Bogotá. Bueno, ya sabemos que en Bogotá pasó un avión. Bueno, decía, entonces en el segundo módulo los que desean profundizar más aprenderemos a hacer directamente terapias en línea con pacientes en línea donde estarán los dos o tres alumnos y el maestro atendiendo al paciente y garantizando al paciente que la terapia sea bien hecha. Entonces este es el nuevo proyecto que tenemos. La idea es empezar realizar el mes de octubre. Ya teníamos planeado dos cursos con Aurelio en octubre, uno en la Ciudad de México y uno en Miami. se van a tener que cancelar porque independientemente del hecho de que puedan liberarnos Aurelio ya no podrá salir por esas fechas por la edad porque todavía a esa edad hay más restricciones. Entonces haremos esto. Los cursos en línea son una cosa muy completa, muy compleja y diferente de los cursos presenciales. Así que los cursos presenciales de Aurelio el próximo año se seguirán dando. Tendremos las dos modalidades. La agenda de Aurelio del próximo año continuará pero al mismo tiempo continuarán los cursos en línea. Jader ¿quieres añadir algo tú? Espera que te doy el uso de la palabra. Bueno el curso en línea promete ser un curso bastante interesante en el sentido en el que no solo también estarán aprendiendo cómo hacer las terapias en línea o la hipnosis introspectiva en línea online sino que también hemos analizado también los temas de acuerdo a ciertos aspectos importantes que hemos visto en los nuevos terapeutas que muchas veces nos da ese temor cuando estamos iniciando ese temor y hemos querido también anexarle un temario también interesante del tema de autoconocimiento para empoderar a esos nuevos terapeutas o a esas nuevas personas que van a iniciarse en este importante campo para para que ellos tengan herramientas de cómo superar esos miedos y esas de pronto esos bloqueos cuando cuando se presentan ciertas dificultades de enfrentarse a ciertas dificultades terapéuticas que a veces lo que hay que hacer en estos casos es también mirar hacia adentro dentro de nosotros mismos porque dentro de nosotros mismos también tenemos unas herramientas muy poderosas entonces el tema también o el curso también viene con un temario importante autoconocimiento para ir rompiendo esos temores y tener por lo menos más capacidad de romper esos temores que todo terapeuta iniciando y aquellos también que de pronto sienten algunos poder avanzar en los procesos terapéuticos puedan conocerse de sí mismos y puedan avanzar así es muchísimas gracias es mismo muchas gracias Jader muchas gracias maestro Aurelio hay varias preguntas maestro Gabriel Núñez Oliva Romina pregunta las reencarnaciones son controladas por qué tipo de entidades Gabriel te quiero una pregunta sí pero tienes que activar tu micrófono Gabriel ya se me perdió la señal ya volvió ya ah ya ok sí pregunta Romina que si las reencarnaciones son controladas y si son controladas por qué tipo de entidades mi experiencia que creo que es la misma de don Aurelio nosotros elegimos cuándo tomar carne nosotros elegimos solos cuándo venir a aprender y qué queremos aprender y qué queremos saldar y qué queremos corregir está muy explicado para la pregunta la respuesta está en el nivel de muchas vidas muchos maestros de Brian Weiss que se puede encontrar en internet pero básicamente es eso yo escojo cuándo ir cómo ir los pacientes dicen que escogen su familia escogen su esposa escogen su cuerpo escogen las cosas que vamos a pasar y escogemos la forma de morir porque con la forma de morir vamos a evolucionar y vamos a crecer yo podría tengo audio si adelante se escucha yo podría ampliar un poquito la respuesta de Gabriel primero entendamos a qué vienen los espíritus a este planeta llamado tierra porque pueden ir a otro planeta llamado constelación Z vienen básicamente a misión expiación o aprendizaje expliquémoslo misión no venimos a aprender nada no venimos a expiar o reparar nada pero tampoco venimos a aprender entonces a qué es un espíritu que viene como misionero a dar clases a enseñar a espíritus que están en un nivel más bajo espíritu de misión puede ser Jesús puede ser Gautama Siddhartha puede ser un niño autista un niño con síndrome down espíritus que vienen en plan de expiación expiación no en el sentido de mirar por la rendija de una puerta a ver qué ven allá a quién espían no expiación en el sentido de reparación faltar de un supuesto pasado y espíritus que vienen en plan de aprendizaje aprender a no robar a no matar a no violar a no mentir a acercarme al distante en fin y también espíritus que vienen en planes combinados vienen a espiar al mismo tiempo aprender vienen a espiar al mismo tiempo servir de misión una vez que ya entendemos que venimos en diferentes planes podremos entender que hay espíritus que están en un nivel muy alto de evolución y sus maestros les permiten decidir a qué vienen a este momento a la tierra entonces yo quiero ir a enseñar el perdón yo quiero ir a enseñar esto o yo quiero aprender esto que también me falta yo quiero pero también hay espíritus que por su bajo nivel de evolución espiritual no les permiten decidir porque no están en capacidad de hacerlo entonces un maestro le dice bueno señor a usted le falta aprender esto usted tiene que ir allá a esto a usted le falta esto tiene que aprender a esto poniendo el ejemplo con un colegio y una universidad el niño que esté en kinder que esté en primaria no decide ni quién va a ser su maestro no decide qué materia va a aprender todo se lo imponen ya el niño que llegó a bachillerato en cierto nivel del bachillerato tenemos lo que llaman materias electivas selectivas en que yo puedo decidir si me voy por las humanidades o me voy por las matemáticas o me voy por las ciencias políticas pero ya wow ya puedo decidir en esos dos últimos años de bachillerato por lo menos así es en Colombia y luego en facultad ya el espíritu ha alcanzado cierta nivel de evolución y él decide bueno voy a estudiar ingeniería voy a estudiar esto y voy a escoger cuántas materias voy a estudiar y en cuántas horas pienso terminar mi carrera y luego ya en el por grado yo decido prácticamente todo en qué país en qué universidad con qué profesor lo quiero hacer igual sucede con los espíritus depende de nuestra evolución participamos en la escogencia del momento de nacer y que vamos a aprender he dicho muy bien muchísimas gracias maestro muy bonita su explicación vamos a la segunda pregunta de sol quisiera saber si pueden comentar a grosso modo las diferentes técnicas de inducción a la hipnosis o las más efectivas Gabriel esa pregunta es para ti voy a repetir la pregunta quisiera saber si pueden comentar a grosso modo diferentes técnicas de inducción a la hipnosis o las más efectivas disculpa que he tenido problemas con el internet porque hay un poco de inseguridad en esta ciudad y se están robando los cables de internet entonces se me va y vuelve y se puede y vuelve para la pregunta hay muchos métodos para hipnotizar cada quien puede escoger su propio método el mejor método para los pacientes es que vienen con mucha atención que vienen con mucho miedo es utilizar relajación pero no es relajar el cuerpo que es lo que hacen muchos es utilizar un ejercicio de relajación pero sugestionar el subconsciente a medida que lo relajas entre 10-15 minutos y lo sugestionando y cada vez sientes más sueño y cada vez te sientes más tranquilo y cada vez te va más profundo a ver partamos de la base de lo que se enseñó el doctor Aurelio la hipnosis no es un estado de privación no es pérdida de conciencia no es un desdoblamiento no es un diácte astral el paciente tiene conciencia de sí mismo el sistema auditivo no se pierde se agudiza por el contrario ese es un método que yo utilizo mucho yo a veces combino el de relajación con ejercicio de la mano es sugestionar la mano para que el paciente la vaya soltando entonces vamos mirando que tan sugestionable es y tu mano está más relajada y cuento de 10 a 1 cuando llego al 1 ya el paciente ha bajado la mano y creemos que se ha ido en estado de trance profundo utilizo mucho el método de los grandes hipnotizadores de los grandes hipnotizadores que es utilizar una luz en los ojos ese ejercicio se demora 2 o 3 minutos en el caso de una luz al paciente y lo va sugestionando de que la luz hace que tus párpados cierren tus ojos se cierran a luz te estorbe cada vez te vas más sondo más profundo más profundo y en 3 o 4 minutos el paciente entra en estado de trance hay muchos métodos para hipnotizar salvo que el doctor Aurelio me autorice hay un libro que yo hice de varios métodos para que ustedes lo hagan si el doctor Aurelio me autoriza pues como nosotros también lo mandamos sin ningún costo con tal de que aprendan y las hagan bien hechas ya dijo que no entonces ni modo que no si ve Aurelio no sabe decir que si nunca es un folleto que tu lo puedes abrir para para entrar en estado de trance del paciente yo lo voy a robar a don Aurelio dos minuticos de los cursos que él mágicamente da donde ha sido nuestro mentor etcétera etcétera con la experiencia de 25 años he aprendido oye ya me está mostrando el reloj ya vamos a terminar que tiene otra que ofrece que darle no te escuchamos maestro porque no se escucha Aurelio tiene el micrófono porque lo había desconectado para que no viera la alimentación el reloj es para que saques todos los minutos que necesites tómalo y ahora me lo devuelves hipnotizar es muy fácil simplemente dejar que el paciente se deje entrar en estado tránsito la ciencia médica el maestro Aurelio Mejía todos que llevamos tantísimos años sabemos que la hipnosis es sí solo sí auto hipnosis sí solo sí autorregresión si el paciente se deja hipnotizar cualquier método que utilicemos el método Aurelio le decía al principio como es tan famoso toma el aire respira toma el aire y el paciente se va esto que es muy subgestional pero mi recomendación es por favor lo más importante de una regresión es el proceso del despertar es el proceso más importante es importante que regresemos al paciente tal y como lo profundizamos se profundiza el paciente que trae los despacio igual si lo profundizaste de 10 a 1 despertalo de 1 a 10 despacio relajado porque muchas veces lo despertamos abruptamente como hacen en espectáculos de España que lo despiertan así en cosas de shock los pacientes quedan turbados es importante en el libro que yo escribí hago mucho énfasis en el proceso del despertar para que el paciente se levante tranquilo relajado porque es que hay que ser conscientes uno enfrentar su propio pasado no es tan fácil eso es una regresión enfrentar mi propio pasado en esta vida o una vida pasada para sanarlo pues si es muy importante que el paciente se levante con más paz con más tranquilidad recupero las palabras de don Aurelio hace 25 años que era inyectarle amor al paciente inyectarle amor entonces hay que inyectarle amor hay que despertarlo con mucho amor ¿ya? otra pregunta podría añadir un pequeño pensamiento me viene de pensar algo en este momento relativamente a esta pregunta ¿cuál es la forma de inducción más efectiva? obviamente quien ha seguido últimamente nuestro trabajo también el trabajo de Aurelio ya ha visto ir desapareciendo casi por completo o por completo totalmente lo que se llama inducción clásica que ha sido sustituida con métodos diferentes pero aquí me viene de pensar a una ley a la ley económica en base a la cual se establece el precio en una transacción de compra y venta la transacción de compra y venta para establecer el precio ese se establece en base al deseo o a la necesidad que tiene el vendedor de vender y el deseo o la necesidad que tiene el comprador de comprar en base a esas dos fuerzas se establece el precio en el medio o más hacia uno o más hacia el otro esa es la ley de de formación del precio en este caso que quiere decir que tenemos muchísimas herramientas en base a como se presenta el paciente y como se siente el terapeuta se va aplicando una forma diferente en base al tipo de problema también a tratar hay problemas donde es necesario probablemente un trance un poco más profundo y entonces se invierte un poco más de tiempo hay problemas donde un trance muy ligero puede resolver la situación por ejemplo ahora en el curso en línea que vamos a hacer vamos a aprender también los mecanismos para trabajar en trances sumamente ligeros donde no tenemos la necesidad de buscar exactamente ese 15% de personas que son sumamente sujetibles a una hipnosis extremadamente profunda en un trance ligero el 100% de las personas pueden aplicar pueden trabajar entonces ahí también vamos a aprender a trabajar con los trances ligeros pero una terapia personalizada es un guante que se va moldando a las necesidades del paciente en base también a la seguridad que tiene el terapeuta de hacerlo porque recordemos que el 70% de la eficacia de una terapia viene de la seguridad que siente el terapeuta es la seguridad que impone que transmite el terapeuta lo que hace principalmente la terapia así que el tipo de inducción se va diseñando o aplicando en base a esas dos fuerzas que es lo que hay que trabajar y cómo viene el paciente y qué es lo que pretende hacer el terapeuta cuánta seguridad tiene en lo que va a hacer ese es mi pensamiento yo le preguntaba el otro día a mi amigo Felipe Loaiza oye Felipe necesito un programa para hacer esto y estoy buscando el mejor programa Aurelio ¿cómo así que estás buscando? Sí, el mejor no importa el precio el mejor y me dijo Felipe Aurelio el mejor programa es el que tú sepas manejar y después entendí que tenía toda la razón yo puedo conseguir una super herramienta pero no la sé manejar ¿de qué me sirve? en cambio con mi navajita suiza yo hago todo lo que necesito usted no imagina las maravillas que yo hago con esto pues bien el mejor programa para hipnotizar es el que usted sienta que le va bien en el que usted se sienta seguro hombre que es un programa que demora 25 minutos la inducción pero usted no se quiere arreglar a uno más corto siga con ese bueno creo que ha quedado muy clara la respuesta muchísimas gracias a los tres la siguiente pregunta de Vero Díaz pregunta ¿cómo sabes que puedes pedir a tus ancestros que te apoyen a sanar algo? ¿de qué manera se le puede pedir a los ancestros que nos ayuden a sanar algo? pues en el caso mío muy fácil bueno abuelo tenemos este problema no es como revolverlo ayúdeme y el verá si me ayuda no me ayuda igual yo quiero ir a hablar con el gerente de cervejería unión donde yo trabajé pues yo hago la petición si me la aprueban no me la aprueban pues problema del gerente de cervejería unión igual aquí pide ayuda a tus ancestros si te la dan bien si no te la dan pues no pasó nada pero no es que haya una fórmula especial para hacer esa petición señores espíritus de la luz más allá de la luz yo humildemente en este momento haciendo esta oración que me enseñó mi papá les pido no, no, no dejemos todo eso la mejor oración es la que salga del corazón no la que usted se aprendió porque un poeta se inspiró y se le enseñó Gabriel Gabriel ¿podrías mantener abierto tu micrófono sin ponerlo? La siguiente pregunta o inquietud es le solicitan al maestro Gabriel que si pudiera enumerar específicamente los pasos que comentó esta petición la hace Luana Alexandre Aguiar si el maestro Gabriel puede por favor enumerar específicamente los pasos los pasos para hacer el duelo si el primer paso es hipnotizar al paciente con el método como decían los otros panelistas el método que tú quieras el método que desees el segundo paso es hacer que el paciente rememore el suceso que el paciente recuerde el suceso lo que estaba lo que le pasó en ese ejercicio de catarsis ayudarle al paciente a mirar los sentimientos que quedaron guardados ahí esos sentimientos son los que nos van a ayudar para que el paciente pueda sanar el tercer el segundo paso el tercer paso es explicarle al paciente que está en estado de trance sobre la muerte como empecé la conferencia que la muerte que pasa con la muerte que es un proceso normal que es volver a la ley de Dios que Dios lo va a recibir que Dios es amor para que el paciente entienda desde su subconsciente de su interior o de su espíritu que la muerte no es un castigo como nos enseñaron sino que la muerte es eso un proceso completamente normal el cuarto paso el cuarto paso cuando el paciente se ha perdonado es simplemente preguntarle al paciente si él percibe que si él se quiere perdonar esos sentimientos entonces te va a decir que sí que sentimientos lo que tú le escribiste el dolor la rabia la tristeza el vacío la angustia la ansiedad o el apego entonces en ese momento le ayudamos al paciente para que sea capaz de perdonarse entonces cuando el paciente se perdona le decimos que que si está dispuesto a perdonar a la persona que falleció a su ser querido por los sentimientos que en forma directa o indirecta le originó y el 99% le va a decir que sí y después de eso entonces le preguntamos que si él puede percibir o sentir el espíritu o la energía de ese ser querido contigo va a decir que sí en un 90% o 95% y simplemente le decimos que Dios es una luz que si puede ver la luz que entre a la luz y se va hacia la luz y terminamos el proceso es un ejercicio muy fácil que va en el libro que ya se lo mandé a un abrevio y se lo mandé a Candy para que les pueda llegar el correo de cada uno de ustedes si alguien quiere escribir mi correo porque no les llegó mi correo es muy fácil medisanar arroba home mail les repito medisanar arroba home mail punto com bien muchísimas gracias maestro Gabriel vámonos rápidamente a la siguiente pregunta porque hay muchas preguntas de Laura hipnosis introspectiva si el consultante no quiere perdonar por ejemplo si está muy enojado con la persona fallecida ¿cómo cerramos la sesión? y si al revés el espíritu del difunto obsesa al paciente ¿es bueno hacer varias sesiones hasta que se logra el perdón? ¿cuál es el límite? son varias preguntas en una voy a repetirlas si el consultante no quiere perdonar por ejemplo si está muy enojado con el fallecido ¿cómo cerramos la sesión? y si al revés el espíritu del difunto obsesa al paciente ¿es bueno hacer varias sesiones hasta que se logra el perdón? ¿cuál es el límite? adelante maestro Gabriel al principio de la conferencia les decía que hacer duelos como les estoy enseñando que me tocó aprenderlo es una gran herramienta para evitar esos casos si somos capaces de ayudar al paciente en el estado de trance a que haga ese duelo pero a que se perdone no vamos a tener ese problema cuando hay una obsesión una posesión cuando hay una atadura de desamor toda atadura de desamor se rompe con un acto de amor y el acto de amor más grande es el perdón entonces es eso ayudarle al paciente a que se perdone por eso es importante en un estado de trance profundo profundo que ya se vaya a estado de captalepsia no pero en un estado profundo donde el paciente pueda entender la situación es más fácil que el paciente nos perdone con todo el respeto eso sería una conferencia también como dos horas para que entre todos los profundos hablamos sobre las técnicas o las terapias la terapia al perdón pero yo pienso que si el terapeuta tiene buenas herramientas tiene todo el amor para hacerlo pues no va a tener ese problema para que ese espíritu se vaya simplemente lo que yo digo vulgarmente es ayudemos a que el paciente se limpie que limpie las rabias que limpie el odio que limpie las culpas que limpie sus traumas y esos seres solitos se tienen que ir ¿por qué? porque es que un ejemplo que ponía uno a ver hace 25 años es que un pajarito no va no va a estar conforme en un basurero entonces hay que sacar la basura la basura del paciente que yo le repito es el odio del relicó al resentimiento y así es más fácil para desatarlo el paciente se desata utilizando perdón y después el otro ser yo lo que hago lo aprendí hace muchos años es que yo lo hago todo por medio del paciente yo no pongo a que el ser que está el paciente está obsesando sea el que hable sea el que irá a terapia porque no tengo manejo de eso en cambio si manejamos por medio del paciente es mucho más fácil el proceso bien muchísimas gracias espera Candy quisiera añadir algo lo que acaba de contestar Gabriel me parece muy muy bueno totalmente y si absolutamente es el camino a seguir pero para añadir algo a la pregunta de Laura yo empezaría con el final de la pregunta cuál es el límite y en este caso teniendo como premisa todo lo que acaba de decir Gabriel absolutamente todo el límite es la voluntad del paciente o sea nosotros no somos los salvadores de la patria en este sentido somos servidores en base a la capacidad que tenemos nosotros de hablar de convencer de todo a los niveles que sea de profundidad eso es en base a la práctica que tiene cada uno pero no podemos imponer nosotros podemos ayudar pero no podemos imponer nuestra ayuda pero estamos ahí disponibles para ayudar cuando se nos pide hay algunos pacientes son sumamente raros realmente que no soy yo quien tiene que perdonar es el que se tiene que morir pues ahí más que una obra de convicción de convincimiento que se puede hacer a esa persona no podemos ir más allá así que el límite es la voluntad o el deseo que tiene el paciente de superar sus problemas cuánto quiere meter en eso y luego usaremos todas las herramientas que tenemos trataremos también de meter nuestra cuchara cuando vemos que que si se puede de alguna forma algunos niveles llegar a convencer tanto la persona como el espíritu obsesor pero hay veces hay que rendirse frente a la realidad cuando la persona de plano dice no pues es no 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 podemos imponer nuestra voluntad así que el límite es eso es el deseo que tiene el paciente de superar las cosas cuánto arraigado lo tiene ese límite en mi punto de vista no sé si quiero añadir algo aurelio o jader o candy pero pues en la experiencia eso es lo que hemos observado y creo que gabriel está de acuerdo también porque pues es lo que normalmente hacemos si lo has explicado muy bien mimo efectivamente el límite lo pone el paciente el consultante el cliente y nosotros efectivamente somos acompañantes somos una 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 guía porque realmente todos los seres humanos dentro de nosotros mismos tenemos ya todos los recursos y las herramientas para poder resolver este tipo de situaciones como lo es un duelo el terapeuta es un acompañante una persona que nos que debemos de ayudar no damos consejos sino acompañamos al paciente en encontrar sus propias respuestas y en la terapia de duelo es muy importante pues llevar este tipo por ejemplo de formaciones nos ayuda mucho a retroalimentar porque nosotros nos formamos de alguna manera bueno yo tengo la formación de tanatóloga y aquí en este seminario en esta charla que nos ha compartido gabriel he descubierto cosas que la verdad creo que vale la pena poner en práctica y esto nos ayuda mucho a retroalimentarnos a todos así que ojalá pudiéramos después tener un poquito más de tiempo con gabriel para retomar este tema de terapia de duelo que es muy amplia además hay mucho agradecimiento maestro gabriel por esta charla por esta conferencia que ha impartido de manera gratuita mucho agradecimiento también para el maestro aurelio que siempre ha sido muy generoso con el conocimiento siempre ha sido una persona muy bondadosa y bueno lo vemos hoy aquí reflejado en esta apertura tan grande que ha dado para que sigamos aprendiendo vamos a ir a la siguiente pregunta que es de alejandra dice cuánto tiempo nos demoramos en reencarnar porque cuando fallecemos nos reciben nuestros seres queridos ellos no han reencarnado ya no sé quién este maestro gabriel si me permiten nada más hacer una anotación hay un libro que se llama el plan de tu alma se los recomiendo muchísimo este libro me lo dio una maestra con la que tomé mi formación como lectora de registros akashicos es un libro muy maravilloso que considero de manera personal y con mucho respeto que todos los terapeutas que hacemos hipnosis deberíamos de leer porque nos da un mayor entendimiento este libro fue hecho con médiums con personas que están estudiando profundamente el tema espírita con psicólogos con psiquiatras es un tema que también es científico así que por eso me atrevo a recomendarles el libro se llama el plan de tu alma de robert suar yo lo tengo en pdf en un momento se los voy a compartir aquí en el grupo y este les va a dar mucha respuesta a muchas preguntas como las que están haciendo en este momento repito la pregunta que cuánto tiempo tardamos en reencarnar y cuánto tiempo se tarda y si los que los familiares que nos reciben del otro lado que si no han reencarnado esa pregunta es muy buena para el especialista don mi hijo que es experto en en este sí te la voy a repetir mi motel ya la entendí ya la entendí tanto como experto le agradezco tu punto de vista y abriel pero pues todos somos aprendices acá de lo que conocemos una parte de cosas que hemos observado en las terapias y otra parte que hemos estudiado en las investigaciones científicas espíritas para empezar nadie muere solo bueno es más déjeme decir una cosa una paradoja nadie muere son siempre los demás los que mueren esa es una cosa importante que hay que tener en cuenta nadie de nosotros vivirá la muerte vivimos la muerte de los demás no podemos vivir nuestra muerte porque los que sobrevive lo que sobrevive de nosotros es nuestra conciencia nuestra forma de pensar nuestro ser consciente así que la separación del cuerpo no es realmente algo que se puede percibir en cuanto tal pero si podemos percibir la muerte de los demás porque ya vemos que caen y no los vemos así que percibimos la muerte de los demás pero la nuestra no existe nadie nunca va a morir por su cuenta ahora el momento de la desencarnación o sea de la separación del cuerpo siempre es atendido por una cantidad de espíritus técnicos que se encargan de separar esos hilitos fluidos otros espíritus que armonizan el ambiente siempre hablamos de siempre siempre absolutamente siempre otros que se encargan de armonizar el ambiente otros que se encargan de recibirlo ahí están los seres familiares que si están desprendidos de su cuerpo si están encarnados y están dormidos su cuerpo pueden estar ahí recibiéndonos porque están desprendidos su conciencia puede estar ahí recibiéndonos ahora ¿qué es lo que sucede cuando una persona desencarna y se queda en lo que llamamos tinieblas porque ahí esa persona percibe que está sola que está abandonada en un ambiente feo tinieblas y luz no son lugares físicos yo lo dijo también el Papa el Santo Papa no son lugares físicos son formaciones mentales ¿qué es una tiniebla? la tiniebla la tenemos también cuando estamos encarnados cuando estamos deprimidos estamos en un círculo vicioso de de oscuridad de pensamientos y no somos capaces de ver más opciones esa es una oscuridad esa es una tiniebla y como la mente humana se une con otras mentes cuando nosotros nos unimos varios depresos deprimidos juntos y se acerca otra persona sentirá esa esa sensación de pesadez en ese ambiente donde todo el mundo está depreso deprimido perdón entonces se va formando esa tiniebla cuando desencarnamos en esas condiciones en condiciones dolorosas no nos percatamos de esos espíritus de luz que nos están recibiendo porque estamos con ese esa abertura y bueno estamos con esa situación de cerrada no de abertura entonces no somos capaces de ver eso y nos sentimos perdidos pero todos absolutamente todos para desencarnar necesitamos de la ayuda de otros espíritus así que siempre estamos acompañados creo haber contestado ¿cuánto se demora eso es relativo a la voluntad de cada uno? Muchísimas gracias mismo ha pedido el uso de la voz nuestro compañero Jader Núñez pero también quiero agradecer y resaltar la presencia en este momento de Jorge Puyana aquí está lo estoy viendo te mando un abrazo y un beso a ti y a María Dolores también está aquí con nosotros desde Canadá Yolanda saludos querida Yolanda desde Messina Italia está María Gracia también por aquí ya vi hace un ratito conectada está también el maestro Daniel Duarte me da mucho gusto saludarles y coincidir en este espacio de mutuo aprendizaje y el doctor Rubén Álvarez desde Tabasco Villahermosa saludos saludos a todos mis mis compañeros a todos mis colegas me da mucho gusto coincidir en este momento pues demos el uso de la voz al maestro Jader Núñez para abundar en la respuesta de la última pregunta adelante Jader bueno gracias Candy bueno ahora tico pedir la palabra para el tema que se de la pregunta anterior pronto no me vistes para también hacer una anotación y aportar también esta última pregunta en los procesos de sanación alguien preguntaba que si cuántas sesiones se necesitaba cuál era el límite eso depende del paciente en los procesos de sanación hay cuatro elementos muy importantes durante todo este tiempo de experiencia terapéutica que llevo pues he podido analizar uno que la persona quiera sanar es muy fundamental si la persona no quiere sanar es prácticamente imposible ayudarle no podemos ayudar a quienes no quieren ser ayudados no que es que yo quiero que mi hijo sane tal cosa o sea se lo voy a mandar quítele la adición a las drogas pues si él no quiere es imposible es un proceso que hay que hacer más lento con él para poderle ayudar que él primero tenga conciencia que necesita la ayuda igual es el proceso dos que la persona esté preparada para sanar parece ilógico pero a veces no estamos preparados para sanar a veces la hipnosis es como para hacer un ejemplo como ir al odontólogo y el odontólogo necesita extraer una muela una pieza o algo así por el estilo y la persona no quiere abrir la boca porque ve los aparatos las pinzas y le da miedo abrirse entonces va a ser casi imposible que poder adentrarse a esos niveles inconscientes para liberar esa basura emocional como bien lo ha dicho Gabriel y lo ha también puntualizado Domén la persona la persona tiene que querer adentrarse a esos orígenes esas dificultades para empezar a tener ese proceso de transformación otro punto muy importante es que sea el momento de sanar a veces hemos hecho un gran trabajo terapeuta el paciente también lo ha hecho pero resulta que llega el maestro un ser de luz un guía y dice el paciente tiene que aprender de esa dificultad ahí lo que podemos hacer como terapeuta es dar herramientas ni cuando estamos enseñándole al niño a nuestro hijo hacer las tareas hacer la plana darle instrucciones para que él se enfrente a esa prueba de la mejor manera y de manera más exitosa y el cuarto punto en esa parte es que es la puesta en escena la puesta en escena le llamo ya esta última parte a veces hemos hecho un trabajo maravilloso y es básicamente ni cuando estamos una persona le está incluyendo a otra persona a nadar y vas a chaparear vas a hacer de esta forma vas a hacer tal cosa pero llega el momento en el que el paciente tiene que enfrentarse a esa realidad a ver cómo lo resuelva ahora con esas herramientas que ya tiene que se le implantaron a nivel subconsciente a nivel interno esta parte es muy fundamental también el proceso entonces seguimos con esta otra parte como bien lo ha dicho Mimo todo depende del grado de conciencia la oscuridad va dependiendo del grado de afectación que tengamos y que logremos captar de esta realidad y con la cual nos identifiquemos y quedemos impregnados de esa realidad o de ese ego que la misma realidad nos va generando los miedos la culpa las iras las rabias hay varias razones por la cual un espíritu no trasciende y entre ellas está apegos por apegos la persona el ser ese ser que quedó que desencarnó no trasciende por quedarse apegado a la casa por quedarse apegado a la hija al hijo por el amor que le tiene a fulanito porque fulanito lo llora mucho está otro punto muy importante y es que a veces las personas no trascienden por los estados de inconsciencia como bien lo ha dicho Doménico a veces estamos tan encerrado o pensamos que esta realidad física es es lo único que no entendemos que nos ha pasado y no entendemos que hay otras soluciones otros procesos también entonces el hecho de cuánto demore un espíritu demore para trascender y reencarnar depende del grado de conciencia que tenga cada espíritu pues hay espíritus que pues llevan siglos en este plano físico y todavía no se han dado cuenta que tienen la oportunidad de trascender eso depende también de la capacidad que tengan el espíritu de poder liberarse de este proceso físico de estos procesos que de los cuales de pronto la misma mente nos va a afectar somos espíritus viviendo experiencias humanas y la mente inconsciente o inconsciente nos va generando temores apegos y aspectos importantes que muchas veces son obstáculos para trascender entonces también depende en gran medida de esas capacidades o de la evolución que tengamos como espíritu y el entendimiento espiritual que logremos es decir no hay tiempo un tiempo determinado todo depende del mismo espíritu como tal perdón maestro Aurelio maravillosamente como siempre yo quiero comentar platicaban hace rato con respecto que a veces no es posible encontrar el perdón si no está preparada la persona creo que si la persona el paciente acude es porque está buscando el apoyo porque está en ese depende de nosotros con todos los instrumentos y herramientas para poder encontrar que pueda dar si me escuchan de tal manera que decir que si no está preparado si el paciente acude es porque está buscando el apoyo y si está preparado de nosotros depende encontrar la manera ¿sí? ¿por qué? porque hay que buscar cómo a través del subconsciente llenar de amor vaciar lo que dijeron todas esas situaciones negativas y una vez que llenamos de amor puede encontrarse el perdón primero a sí mismo para poder perdonar a los demás yo he tenido pacientes en donde parecieran muy difíciles y si lo son pero si nosotros no llenamos de amor no podemos pensar que tenga la capacidad de perdonar a los demás y el principal problema es perdonarse a sí mismos por no tener el amor y ahí es donde nosotros tenemos que instalarlo a través de limpiar poder llenarlos de amor creo que es algo trascendente para poder encontrar la opción en los pacientes cuando se vuelven muy difíciles pero bueno el maestro Aurelio creo que nos enseñó que hay que encontrar el camino y ese hilo que nos lleve a veces no al momento actual o a la emoción como decía el maestro Gabriel sino el origen de la primera emoción que a veces está más en el pasado a esa primera emoción que nos permita poder limpiarla establecer amor y regresar a la causa aparentemente inicial recordemos una emoción muy frecuentemente tiene una emoción original y hay que ir al inicio de esa emoción para poder curar tal vez la problemática actual o por lo cual acudió o por lo cual no está perdonando a su familiar o al ser querido en este caso que estamos hablando de duelo no lo perdona porque en su historial existe una emoción muy muy inicial que no ha logrado perdonar eso es lo que yo he observado en los pacientes pues bien yo voy a poner un ejemplo que no es verdad en el cual voy a responder algunas de las preguntas porque se dice si el paciente llega a nuestra consulta es porque viene dispuesto a sanar viene dispuesto a cambiar no no necesariamente vayámonos a mi consulta mi consultorio está muy cerca de una calle muy concurrida aquí en Medellín que llama San Juan y yo todos los días al entrar a mi consultorio hablo con un mendigo que hay en la esquina Oscar y él me contó cómo fue su accidente porque tiene una pierna con una llaga y él se pasa ahí todo el día sentado exhibiendo su llaga de su pierna y recibe muy buenas limornas oiga le va muy bien a Oscar y le dije Oscar contadme cómo fue eso ah no un hijo de mamá en su carro me atropelló y no lo perdono y tengo rabia con él ah ok tú tienes rabia con ese hijo de mamá y oye Oscar y te va muy bien sí ma muy bien pues un día estaba yo en mi consultorio cuando entró Oscar cojeando don Aurelio usted que es doctor receteme algo para el dolor es que me está doliendo mucho esta pierna Oscar pues aprovechemos de una vez que ya estás aquí ya que viniste venga yo le sano esas llagas le quito el dolor para que no le vuelva a doler y se le alivia esa pierna sí usted es que está loco si usted me alivia la pierna entonces no tengo que ir a trabajar ya no me pagan el seguro que me están pagando y ya la gente no me da limosna no 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 Aurelio el doctor porque él me dice doctor déjeme esa pierna así con la llaguita esa llaguita es mi ¿entiendes? y me hacía así y me hacía así con los dedos y entonces por lo menos la rabia el rencor que tienes contra ese man que te atropelló bueno tal vez eso sí y al final ni eso tampoco ¿qué quiere decir? que él tenía ganancias secundarias de su dolencia y no estaba dispuesto a cambiar aunque hubiera venido a un consultorio excelente ejemplo como siempre maestro Aurelio muy lúdico con sus ejemplos muchas gracias vámonos a la siguiente pregunta ¿cómo llevar una hipnosis de un abuso sexual de un chico que durante casi 12 años estuvo siendo violado por su padrastro? entonces primero no era ni tan chico porque ya tenemos 12 años puede que haya sido chico cuando comenzó suponiendo que tenía 12 años al inicio al finalizar ya tiene 24 entonces ya con 24 años él decide si se deja de seguir violando o no pero el proceso es distinto si estamos tratando al chico o estamos tratando al adulto 24 y ya Gabriel Calle también nos dio pistas o me busquen sus vidas pasadas a ver si en alguna él abusó de otros como ahora el padrastro está abusando de él y hemos encontrado ese caso contrario y una vez que entiende que él abusó primero ya le queda más fácil perdonar al que abusó segundo muchísimas gracias pero de todos modos lo que explicó Gabriel que es algo que que aplicamos normalmente es muy importante fundamental mantenerse en el hoy aquí en este sentido hay que identificar la situación no la llamo problema sino la situación y ver si es una situación que está todavía activa y en este caso Aurelio dice ya está adulto como para decidir si sí o si no o si la situación está cerrada o sea es algo que un conflicto cerrado que sucedió durante 12 años ahora la persona tiene 24 25 ya es adulto eso está en el pasado y es él que está arrastrando el pasado como dice Gabriel ahora si el conflicto es cerrado está en el pasado se trata de una forma con el perdón y muchas herramientas relativas al perdón reduciendo el problema y empoderando a la persona viendo vidas pasadas varias cosas que se le pueden poner si el problema es activo entonces hay que trabajarlo con dar herramientas a la persona de empoderamiento para poder imponerse y terminar con esa situación o sobrellevarla o lo que sea necesario en cada caso entonces primero es distinguir si es un conflicto activo o si es un conflicto pasado en todos los problemas que se nos presentan en todas las terapias tenemos que estar distinguiendo esa cosa porque nosotros podemos perdonar cosas que ya están cerradas si yo regreso a mi casa todos los días y mi suegra eso es mentira porque amo mucho a mi suegra voy muy de acuerdo con mi suegra y mi suegra que vive conmigo me aplasta me destruye me hace sentir mal y me dice que tengo que dejar a mi esposa y todas esas cosas si yo puedo perdonar lo que me hizo hasta ayer pero hoy regreso a casa y otra vez la misma canción se está renovando el problema así que eso no lo voy a resolver simplemente con el perdón sino con herramientas de empoderamiento necesarias para sobrellevar eso separarme de eso hacerlo más pequeño y poder imponerme entonces esa distinción importante en este tipo de situación supongo si Gabriel Aurelio Candy y Jadre están de acuerdo si tú has dicho que nuestro método se basa en irle minimizando el problema al sujeto o sea utilizar una lupa al contrario en la que se vea cada vez más pequeño el objeto y una de las formas es disociarle el ser yo le digo nosotros los seres humanos somos y tenemos soy espíritu y tengo cuerpo soy y tengo carro soy y tengo casa soy y tengo joyas soy y tengo entonces yo pregunto ¿qué te están violando en ese momento? el soy o el tengo te están violando el tengo o el cuerpo pero llegará un momento que ya por cuestión de los años a ese cuerpo que hoy tienes ya le tendrás que decir ya ni te tengo ni te mantengo chao me voy soy espíritu entonces una vez que ya le hago entender que lo que están violando es el tengo y ese tengo va a terminar ese tengo desaparece ya le queda más fácil perdonar le voy dividiendo hay otra herramienta importante ¿sigo? otra herramienta importante también de disociación que le aprendí al maestro Aurelio y que funciona muy bien en estos casos es en cuanto al tema de disociación cuando realmente buscamos en vidas pasadas pero encontramos que la persona no pudo encontrar ese origen en vidas pasadas sino que hay que resolverlo en este aquí y ahora y que ha venido arrastrando toda esa dificultad emocional a nivel subconsciente como dice Mimo que la está haciendo presente lo que tenemos que hacer un proceso de disociación tal como lo dice el maestro Aurelio en estos casos generalmente nosotros siempre le estamos hablando a la mente subconsciente a la mente inconsciente que son realmente estados mentales que para ellos siempre todo es un eterno presente un eterno aquí y ahora la persona tiene ese sistema de creencia esa violación allí y la sigue recordando día tras día es porque a nivel subconsciente se encuentra todo esto guardado entonces una técnica muy importante que tiene muchos resultados que le aprendió el maestro Aurelio es la de disociación preguntarle a esa persona observa si las uñas que tiene el niño de 12 son las mismas uñas que tiene el niño de 20 no, no son las mismas ya se cortaron hace mucho rato se va teniendo en cuenta que estamos hablando a la mente subconsciente observa si el cabello que tenía el niño de 12 es el mismo cabello que tiene el de 24 no, no es el mismo observa si los dientes que tiene el niño de 12 son los mismos dientes que tiene ahora no, aquí eran de leche estos son de huesos y ahí va creando un proceso de disociación efectivo y al final pues se le pregunta a la persona que si el cuerpo o esa piel talla 12 que violaron que le hicieron tales cosas que lo humillaron es el mismo la misma piel talla 20 que tiene esa actual dice efectivamente que no es que se hace mucho rato que también quedó que es una talla muy diferente observa si el esqueleto que tienes actualmente es el mismo esqueleto talla 12 que tienes no, no, aquel era más pequeño entonces para que la persona empiece a entender de que realmente a nivel subconsciente se disocia de esa experiencia entonces la persona llega a la conclusión de que a nivel inconsciente de que lo que le hicieron se lo hicieron fue un niño que ya no existe observa que ese niño ya no existe y la persona a nivel subconsciente empieza a minimizar esa dificultad y a disociar esa experiencia que estaba pegada a esa experiencia y es un método muy efectivo una técnica muy efectiva que funciona en los casos de disociación en los casos de violación o de abusos bien pide el uso de la voz Alberto Gutiérrez vamos a dar pauta para la participación y nos quedan todavía dos preguntitas adelante nada más despido que seamos breves con las intervenciones adelante don Alberto Gutiérrez tiene el micrófono activado lo tiene que activar ya se dio permiso ya se me escuchan ya adelante es muy es que hay que llevarlo a entender comprender y aceptar la situación como me lo enseñó mi ministro yo me fui con Gabriel entonces hacerle la disociación lo que abusaron lo que tocaron lo que ultrajaron lo que violaron fue tu cuerpo tu parte física no tu espíritu tu espíritu no lo tocaron tu espíritu sigue siendo noble tu espíritu sigue siendo puro entonces al entender comprender y aceptar que fue el cuerpo que el espíritu sigue siendo puro que no fue decisión del espíritu que el espíritu no fue tocado ahí es más fácil llevar a la es quizá más fácil que la persona entienda comprenda y acepte que fue el cuerpo y no el espíritu que el espíritu sigue siendo puro entonces uno le va dando argumentos para que sea más real al aceptar lo que decía Jader que el cuerpo ha ido cambiando pero el espíritu sigue ahí entonces es el cuerpo el que cambia y el que va a acremar o a enterrar el que tocaron no el espíritu he dicho oigan muchas gracias marzo Gabriel va quiere agregar algo más no está muy bien bien entonces si me permite espera Candy pero estamos hablando tanto de espíritu y hoy tuvimos un espíritu obsesor y no lo hemos ni mencionado ni agradecido hoy tuvimos un espíritu obsesor aquí en la reunión que se que se metió y nos metió a la prueba a todos a nuestra paciencia estamos hablando de perdón estábamos hablando de amor pero se fue cuando le dijimos que no nos diera los sobrados de lo que él ya se estaba comiendo eso bueno yo sinceramente a mí eso sí me ha metido en apuro sin embargo realmente a esa persona no sé si todavía está presente tengo que agradecerle mucho porque hoy aprendí a usar gracias a él nuevas funciones del Zoom que no conocía así que realmente toda obsesión es de aprendizaje siempre y nosotros somos los primeros que debemos tomar de esa forma ya logramos contenerlo ya logramos bueno ayudarlo no porque no hemos podido hablar con él para mandarlo a la luz podemos mandarle oraciones pero por el momento le mandamos de entrada mis agradecimientos por lo que realmente hoy he aprendido del Zoom que me va a servir más adelante muy bien y muchas gracias es que ustedes no escucharon todo lo que me dijo Mimo cuando vio este mensaje cuéntalo cuéntalo casi me pone a llorar pero bueno cosas que pasan vámonos a la siguiente pregunta que es de Lu España y dice mi mamá está mal por la pérdida de mi hermana solo que a ella la cremaron y eso es lo que ella la rebasa y la pone muy mal porque dice que a su hija la quemaron ¿cómo la podemos apoyar? mi mami tiene 72 años es hipertensa ¿puede ser hipnotizada? si puede ser hipnotizada si que cuando ella quiera irse no hay inconveniente incluso en estado tránsito pero en caso de que la señora no quiera ser hipnotizada pues la hija le puede ayudar haciéndole entender a la mamá que es que quemaron el cuerpo físico que ella no amaba las piernas solamente la hija ni el cabello ni las pestañas ni las orejas es que nos apegamos mucho a los físicos por eso hablábamos de desapego con la conferencia de hoy es que la hija le haga entender a esa mamá que su hija está viva que ya la ve que ya la escucha que ya la siente que ya la cuida que ya la ama porque es que la muerte no se para el amor nos une no es por el amor no es por una materia física pero la sociedad no se ha hecho creer que la muerte es horrible que es aterradora que la muerte es el fin de todo la muerte es un premio es volver a Dios es volver al Padre es volver a la luz es reencontrarnos con nosotros seres queridos y esa se la entendiera a la señora que esa hija se prestó para que ella aprendiera el desapego para que aprendiera el amor el amor es incondicional yo pongo un ejemplo no hay ninguna diferencia entre que ustedes estén amando en este momento a un ser querido que está en otra ciudad o en otro país a amar a alguien que dejó la carne que murió se ama al ser la persona muchísimas gracias y vámonos a la siguiente y última pregunta de este día esta la formula René Enrique desde Brasil un caso para ayuda una cliente con epilepsia y aparentemente efectivamente un hermano que la mamá de ella perdió por aborto al momento de hacer consciente que está provocando problemas a su hermana al querer poseer ese cuerpo producía los problemas característicos resulta que ese supuesto espíritu no quería dejar a su hermana porque sentía mucho amor por ella y cuando se trató de hacer la conciencia a la hermana ella tampoco quería dejar a su hermano porque era un sentimiento de amor algo muy superior que no fue posible la separación de ambos ¿cómo poder proceder en esta situación? gracias ¿alguien va a contestar? me contesto adelante Gabriel por eso la conferencia que don Aurilio nos invitó y que se está en el diablo es básicamente eso si nosotros tenemos la capacidad como inoterapeuta de ayudar al paciente a que libre toda esa carga emocional con lo que dice en casi la pregunta de Brasil hay un apego es que el amor no es apego entonces yo le sugiero a todos estos muchachos y muchachas médicos que estamos trabajando con la parte inocentílica es ayudar primero al paciente si nosotros llamamos al paciente ese ser que está ahí se va solo porque todo lo que se desata en este plano se desata en el plano espiritual desatemos el apego la rabia la ira el miedo que se va de la soledad si él es capaz de ayudarle a ese paciente que si es capaz porque tiene toda la capacitación de auricología y muchos encuentros que no está teniendo hacen las herramientas eficientes para que el paciente desate y al desatar ese otro ya se va tranquilamente la luz se sana el paciente y se libera y se basa la luz y se desentara ¿Puedo añadir algo? Sí totalmente lo que acaba de decir Gabriel es absolutamente importante válido hay que tenerlo siempre en cuenta ese caso es bastante común creo que a todos nos ha sucedido es muy muy común a mí me sucede seguido en este caso es el espíritu del hermano pero muchas veces puede ser mamá que desencarna y se queda con los hijos ahora toda influencia espiritual de un espíritu que no ha trascendido es una influencia espiritual que da tristeza que da problemas ¿por qué da problemas? porque hay una una especie de transmisión como si fuera una transmisión radio de sensaciones de sentimientos del espíritu o al encarnado así que si el espíritu está triste está transmitiendo esa tristeza esa depresión esos problemas al encarnado esa es la buena parte de la obsesión no son todas así pero buena parte es esa en el caso del espíritu de la de esta señora que menciona René de esa paciente que menciona René seguramente ese espíritu no quiere afectar a su hermana le está declarando amor si la hermana experimenta sensaciones raras en este caso René nos está diciendo está atribuyendo los síntomas de la epilepsia a eso habrá que ver si realmente es así pero vamos a tomarlo por bueno si esa señora esa mujer está experimentando epilepsia a causa del hermano espiritual que está influyendo no es porque el hermano quiera hacerle daño sino que ahí está percibiendo dolor o problemas que el espíritu está percibiendo ahora que es lo que hay que dar a entender en este caso ahí es obra de convencimiento para empezar hay que comprender que trascender no quiere decir irse esa es una una creencia que todos tenemos se tiene que ir el espíritu no es exactamente cuando está exactamente así cuando estamos en espíritu irradiamos por todos lados como si fuera el sol irradiamos nosotros aquí estamos lejos del sol pero recibimos los rayos del sol cuando somos espíritus tenemos la velocidad del pensamiento irradiamos con el pensamiento así que un espíritu familiar un espíritu que ama puede seguir amando estando en la luz puede seguir acompañando al encarnado estando en la luz la luz son formaciones mentales de felicidad ahora aquí la pregunta tanto al espíritu como al paciente o consultante es ¿puede un ciego conducir a un cojo? seguramente no tu paciente eres el cojo y el espíritu es un ciego que no alcanza a ver la felicidad es mejor que tu ames a tu ser querido que está encarnado transmitiéndole tristeza que le estás transmitiendo ahora o que ames y que acompañes a tu ser querido transmitiéndole felicidad seguramente te va a decir que le quiere transmitir felicidad porque estás haciendo leva palanca en la en la sensación de amor que pueden tener los dos espíritus entonces ahí es donde se puede convencer tranquilamente al espíritu tanto al espíritu como al encarnado hacer que ese espíritu trascienda a lo que llamamos vulgarmente la luz o sea formaciones mentales más felices y desde ahí con la ayuda también de otros guías espirituales podrá mandar ayuda y armonía y felicidad normalmente esto este tipo de mecanismo dependiendo de cómo se lo transferimos al paciente funciona porque si el mecanismo de unión espiritual en este caso de obsesión es un mecanismo de amor todo espíritu que ama quiere dar el bien la armonía la felicidad a su ser amado muchísimas gracias pues hemos llegado al final de la sesión de preguntas si alguien quiere hacer algún comentario más maestro aurelio maestro gabriel bueno ahora dentro de una hora prácticamente a las 3 de la tarde Colombia ya ustedes calculan qué hora es en su país aquí en Colombia es la 1 42 de la tarde a las 3 de la tarde o sea en una hora 18 minutos tendremos un programa desde Cuenca Ecuador con nuestra colega Jania estaré yo allí también como invitado para exponer experiencias en público están invitados si alguien puede poner ahí el link pónganlo yo le iba a poner pero en ese momento me dijo aurelio hable y ya me distrajo pero yo en ese momento estaba buscando ahora dentro de una hora 18 minutos desde Cuenca Ecuador estaré compartiendo experiencias los invito a todos muchas gracias por participar a todos muchas gracias por recibir la información nuevamente las gracias a Candy a Domenico a Aurelio a Daniel a Jotetuyana a todos que han sido parte de este aprendizaje pues muchas gracias por participar esperamos que hayamos dado un granito de arena más para seguir aprendiendo hay mucho que seguir aprendiendo como les han enseñado una feliz tarde y que Dios los bendiga a todos Andy muchísimas gracias a todos y a todas en este momento les he compartido la página del Facebook del maestro Aurelio ahí están los datos y el banner de la charla que en un rato a las 3 de la tarde va a iniciar con mi compañera Hania Pino es un conversatorio y pues bueno también les esperamos en el conversatorio a las 3 de la tarde que va a ser de verdad muy enriquecedor y pues agradecerles a todos el favor de su asistencia ya hemos tomado ahí los correos electrónicos de todas maneras a pesar de que les hemos compartido el libro aquí por el chat muchos tal vez no lo vieron solo sabemos llegar por correo electrónico les agradezco muchísimo muchísimas gracias maestro Gabriel por la generosidad de sus conocimientos y muchísimas gracias maestro Aurelio nos vemos en un ratito y gracias a todos y a todas por habernos acompañado muchísimas gracias adiós adiós les quiero pedir un favor antes de que se vayan si pueden abrir sus cámaras para tomar captura de pantalla si alguien no quiere que aparezca aparecer en la foto pues nada más me pone ahí que no quiere aparecer y le ponemos ahí un borrador para hacer la impresión de la pantalla y poderlo subir al Facebook del maestro Aurelio entonces si pueden abrir sus cámaras por favor y mientras se toman las capturas de pantalla uno y yo aprovecho para recordar otra vez eso de los cursos para los que se preocupaban que los cursos de Aurelio han sido suspendidos este año pues ni modo la situación de la pandemia nos ha obligado a esto el próximo año se volverá a hacer la agenda de cursos presenciales de Aurelio pero desde ahora ya se añade esa nueva modalidad de cursos en línea para terapias en línea y el primero será en octubre para los que están interesados o para los que quieren pasar la voz pregunta por los costos del curso va a ser el mismo costo que normalmente tiene en la Ciudad de México luego lo pasamos privadamente posteriormente estarán también pasando los contactos a donde pueden escribir con pero con la diferencia que este es un curso que dura un mes entero dura cuatro semanas el primer módulo luego hay un segundo módulo de prácticas más específico entonces a donde se pueden escribir porque veo que ya hay gente interesada en los cursos perfecto entonces para inscribirse apunten el número de teléfono de contacto o si no ya lo voy a poner primero lo digo y después lo escribo el correo de contacto es el correo de siempre para los cursos de Aurelio por lo menos los de México y de Estados Unidos es sanación punto hipnosis arroba gmail punto com sanación punto hipnosis arroba gmail punto com y el número de teléfono es el 0052 porque es en México 0052 984 214 1492 1492 984 214 1492 contacto con Erika Ortiz Ramírez licenciada lo está escribiendo Aurelio muchas gracias ya lo escribió el maestro Aurelio aquí en el chat vamos a dar unos segunditos para que lo puedan tomar y también les he compartido el enlace del zoom para que se puedan enlazar a la charla a las 3 de la tarde con mi colega Hania Pino y el maestro Aurelio Mejía pues muchísimas gracias ha sido un placer convivir y estar aquí con ustedes muchísimas gracias maestro Gabriel la verdad muy bonito su tema esta ponencia ha sido maravillosa les agradecemos a todos que pasen muy bonita tarde chao un momento que escribo la cosa el encio de suspenso ya 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 puse ya ya puse los datos para para la información del curso ahí está pues ahí nos veremos en el curso muchísimas gracias bye entonces cierro yo bye seramos todo chao 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 ¡Gracias!